Buenas noches, bienvenidos a la sala virtual de conferencias de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Hoy tenemos la suerte de contar con Juan Carlos Pirauta, Marco Tequinto, la Asociación Pie en Pared, una asociación que está dando la batalla cultural, que es el título de nuestra conferencia. Sobre la Asociación Cultural Héroes de Cavite, siempre somos una asociación de divulgación histórica, hispanista, también apostamos por la Unidad de España, y bueno, tenemos capacidad de organización en 28 provincias de España, en prácticamente toda América, en Bélgica, Filipinas y cada vez en más en más sitios, principalmente en la hispanidad, pero bueno, nos vamos expandiendo por todo el mundo. Dicho esto, voy a dar paso a nuestro compañero, Francisco Javier Hurtado, coordinador del área empresarial de la Asociación, para que presente y coordine la conferencia a partir de ahora. Muchas gracias, Juan Jico. Pues un enorme placer y muchísimo interés en escuchar a los ponentes de hoy, don Juan Carlos Girauta y don Marcos de Quinto, a los cuales creo que todos los asistentes hoy les conocen. Tenemos gente, damos las buenas tardes, buenos días, según el horario que tengáis cada uno en Hispanoamérica e incluso en Filipinas. Y directamente, pues vamos a hacer que la… hoy la temática es un poco distinta de la habitual en Héroes de Cavite, eso es el igualdad histórica, pero nosotros estamos moviendo una parte de la batalla cultural, una parte no menor, no baladí. Entonces, vamos a ampliar un poquito hoy los conocimientos, aunque todos las seguimos de alguna manera. Y sin más preámbulo, insistiendo en que es un honor para nosotros recibiros, señores ponentes de hoy, pues voy a hacer una pequeña presentación de ellos. Empiezo por Juan Carlos Girauta, pues nació en Barcelona el 12 de marzo de 1961, es abogado, es escritor, es periodista, es columnista, es ensayista, es tertuliano, es traductor y ha sido político, no sé si eso sé siempre, pero ha sido político activo hasta probablemente poco tiempo. Estudió en los jesuitas, en Invención de Derecho por la Universidad de Barcelona, era vocalista y guitarrista del grupo Astrolabio, que a lo mejor luego nos dan alguna sorpresa, no lo sabemos, si nos va a retraer algo, alguna cosita más. Además, dejó la música y tras una etapa como ajustador de doblaje y reductor de películas, cursó un MBA en ESAD, trabajó de abogado, consultor de empresas, tiene actividad empresarial, docente, para luego trabajar en periodismo de opinión. Hace una década que se incorporó a ABC, ha firmado varias colaboraciones, entre las que destaca su página de los sábados desde Olligia. Ha sido miembro del Parlamento Europeo, diputado a cortes, ha ocupado en el Congreso los cargos de portavoz parlamentario y presidente de la Comisión de Defensa. Actualmente ya ha abandonado como tal la política activa, es abogado, socio de un importe de un té bufete y columnista de exclusiva en ABC. Ha escrito ensayos como la ruta de la hazaña, la inclusión liberal, la verdadera historia del PSOE, votaré no, así como la novela El desorden y de múltiples reatos cortos. En la actividad política la conocemos todos, pero bueno, lo decimos también, que fue diputado por Ciudadanos en el Congreso, tanto por Barcelona como por Toledo, desde el año 2016 hasta el año 2019. El 5 de mayo de 2020 comunicó su base a Ciudadanos y es promotor, junto a Marcos de Quinto y otras ilustres personalidades del think tank Pienpare, que creo que eres el presidente actualmente, ¿no, Juan Carlos? ¿A tu eres el presidente? Sí, ahora soy el presidente Pienpare, gracias por la presentación y ante todo es un honor estar con todos vosotros y solo quería matizar que ya no estoy en ABC, estoy en el diario del debate desde hace unos meses, donde se puede leer de lunes a jueves. Y por lo demás creo que básicamente has dibujado el cuadro de lo que he hecho profesionalmente. En realidad muchas de estas actividades, sobre todo desde hace así como 20 años en que me he dedicado sobre todo a los medios y un paréntesis de cinco años a la política profesional, sin llamarlo así, también estaba haciendo guerra cultural. Es decir, que aquello que ahora de una forma explícita y clara hacemos desde Pienpare no difiere mucho de lo que en realidad venía siendo el leitmotiv de muchas de las cosas que he escrito, que es un combate contra la hegemonía cultural de la izquierda, con la peculiaridad de que la izquierda en los últimos diez años, sobre todo, ha sufrido una transformación muy grande, una desnaturalización, lo que llamábamos izquierda, ha dejado de ser un proyecto basado en la búsqueda de la justicia social o de la igualdad, ha dejado de ser una cosmovisión para pasar a constituir una colección aparentemente inconexa de pequeñas causas, de pequeñas causas fragmentarias. Entonces, bueno, nosotros creamos la asociación, entre otras razones, porque… Como te lo voy a preguntar inmediato, pero voy a terminar, presento a Marcos y la primera pregunta va a ser esto, la historia de la asociación que te da la palabra, pero vamos a… Adelante. Gracias. Sí, bueno, Marcos, nacido en Madrid, tenemos un barcelonés de pura cepa y un madrileño, el 26 de agosto del 58, es empresario, ejecutivo, especialista en marketing, es político español, ha sido vicepresidente de Coca-Cola Company entre 2015 y 2017, ha sido diputado por Madrid en la treceada y catorceada legislatura del Congreso de Diputados, dentro del Grupo de Ciudadanos, hasta su renuncia en mayo de 2020. Bueno, la vida profesional ha estado totalmente ligada a la Coca-Cola, te incorporaste en el año 1982 y has trabajado hasta mayo de 2020, 2017. 35 años de esos años, 35 estudiaste en Estados Unidos y luego fuiste vicepresidente, fuiste presidente durante catorce años de la filial española, desde el año 2000, alcanzaste la vicepresidencia a nivel europeo y, bueno, tu último trabajo en Coca-Cola que fue en Atlanta, ¿no? Por lo que estoy viendo en el currículum tuyo. Hiciste estrategia mundial para la marca, con text de plin, y luego lanzaste mundialmente Fanta. Desde 2018 has ejercido, no sé si te quieras, como seno de advisor del nuevo CEO, del nuevo CEO, no sé si sigues ahí. Y luego, pues es que es muy amplio tu currículum, has sido miembro de consejos de administración de Grefusa, que es de gran consumo, Refrige, de embotelladora, Mutua Pelayo, de Convalajes, que fuiste presidente, Telepiza, de la Asociación Española de Denunciantes, del American Business Council, del Club de Jurado de los Premios de la Equitatia, miembro de AECOC, que es el tema de trazabilidad, etcétera, de etiquetaje, de AME, Asociación Municipal de Empresas, de la APD, Asociación Federal del Progreso de la Dirección, de la FIAD, Federación Española de la Industria de la Alimentación y Bebidas. Ha sido consejero personal de presidente de COE, Juan Rosel. ¿Has ejercido como patrono en Curarte, Alimentum, Gaia, Coca-Cola? No, no, no vale nada todo eso. Yo, eminentemente, lo que soy es amigo de Juan Carlos Girauta, que es una de las cosas que llevo con más honra en mi currículum y cofundador de Bien Pared. Y eso yo creo que es lo más importante en mi currículum y lo demás son anécdotas del pasado. Permíteme que sí te diga una anécdota más, que está muy graciosa, y es que has corrido rallies en Dakar y esto es muy chulo. Sí, bueno, sí, pero no tiene nada de riesgo. Yo he corrido seis rallies en Dakar, pero lo que realmente es el riesgo es que fui diputado en la decimotercera y la decimocuarta legislatura. Eso sí que realmente es una aventura. Perfectamente. Bueno, sin más, pues empezamos a lo que estábamos hablando hace un momento, Juan Carlos. Preséntanos quién Pared, presentanos los dos, hablar libremente. Cuando nace, socios, áreas de trabajo, actividades, financiación, ¿por qué? Bien Pared nace en el momento en que cobramos conciencia, no ya de que existe una mayoría de izquierdas en los medios, que eso es una cosa, digamos, evidente. No digo que haya más medios de izquierda que derecha, digo que el lenguaje, las categorías, los esquemas mentales, que se utilizan desde los medios de comunicación, sean de izquierdas o de derechas, son tributarios de esa hegemonía cultural. En eso consiste la hegemonía. La hegemonía no es que haya más. La hegemonía es que el supuesto adversario asume tu marco mental. Eres hegemónico en la medida en que el otro asume tu marco mental. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué Estados Unidos es hegemónico culturalmente, por ejemplo, desde otro punto de vista? Pues porque en Europa asumimos los esquemas mentales de Estados Unidos. El cine, que es una poderosísima herramienta, para dar un ejemplo que se acerca a lo que es vuestro cometido, pues nos ha acostumbrado a unas mentiras históricas respecto a lo que pasó con los indios. Eso, ¿por qué eso se explica por una hegemonía? Se explica porque aquellos que teníamos la obligación de impedir esta visión global del conocimiento convencional no lo hicimos, que son los españoles. Los españoles no solo asumieron la leyenda negra creada por los enemigos históricos del imperio, sino que muchos, por no decir, la mayoría de los historiadores españoles, abrazaron la leyenda negra. Si no en su totalidad, sí en una gran medida. Lo cual explica el profundo desconocimiento de los españoles respecto a su propia historia. Al punto que lo que se ha impuesto es una especie de buenismo y analfabetismo, funcional, que habla de un genocidio, cuando quien cometió genocidio con los pueblos indígenas fueron los ingleses, por ejemplo. O no digamos el genocidio cometido por los belgas en el Congo, por hablar de una colonización. Existe la creencia, y eso la creencia la comparte el propio ministro de cultura de España actualmente, de que España se dedicó a colonizar y además a colonizar de mala manera. No se comparó con los belgas. Sabes que el Congo era una propiedad personal del rey Leopoldo, donde se dedicaron a mutilar sistemáticamente a la población como castigo, insisto, habitual. Bien, esto es un desconocimiento del hecho central nuclear de que España no fue una potencia colonial. España fue un imperio y era español el que nacía en Nuevo México, perdón, en Nueva España, es decir, en México, era español tanto como el que nacía aquí en Badajoz. Es decir, el asunto nuclear, como digo, de la hegemonía es que penetre en la mente de aquel que se ve perjudicado por la hegemonía. Cuando nosotros entendimos que esto sucedía con otras muchas causas, una causa era la causa indigenista, pero otra causa era la causa del catastrofismo climático, otra causa era la causa antitaurina, otra causa era la causa anticarne, otra era el antiespecismo. En fin, nos dimos cuenta de que la izquierda ya no existía, que prácticamente todo lo que defendía lo que hoy día se denomina izquierda eran causas reaccionarias, que había una obsesión identitaria que hacía prevalecer siempre el privilegio basado en la identidad en grupos pequeños y que de la vieja izquierda no quedaba nada. Lo que queda, y con esto termino, lo que queda es un mosaico de pequeñas causas fragmentarias que está articulado por una propiedad, por una característica común, que es la que explica que se haya suplantado al socialismo o a la idea de las clases sociales. Al no existiría las dos clases sociales descritas por Marx y que han pasado, han fundamentado todo el desarrollo del pensamiento de izquierda hasta hace cuatro días. Al no existir eso, había que buscar el antagonismo. Los grupos con intereses contrapuestos en otros asuntos y esos asuntos tenían que ser de aquí y de allá. Entonces, lo que siempre hay detrás de las causas de la actual izquierda, que insisto, ya no es aquella izquierda, lo que siempre hay es un esquema opresor-oprimido. Y entonces, en el esquema opresor-oprimido, llevado al campo que quieras, al campo, cualquier asunto, el esquema opresor-oprimido es terrible porque hace que el entendimiento sea imposible siempre. Porque de lo que se trata es de que el supuesto oprimido pase a dominar al opresor. Si se trata de una lucha feminista, no va de que las mujeres alcancen igualdad de derechos. Va de que el hombre se someta y de que encuentre una nueva masculinidad. Si se trata de la autodeterminación de género, ya no se trata de que se respeten las opciones personales de cada cual, sino que se trata de que los dos sexos, lo que ellos llaman cisgénero, se considere una anticuaya y que lo suyo sea una multitud de géneros a escoger, porque se trataría de un constructo cultural y no de una realidad biológica. Si de lo que hablamos es de toros, el oprimido sería el toro y eso explica que una cantidad enorme de salvajes en las redes sociales celebren cuando el toro mata a un torero. Y así sucesivamente con todas las causas que la izquierda abraza actualmente. Descubierto cuál era el mecanismo, lo que decidimos es crear una asociación no sólo para explicar el mecanismo, sino para exponer nuestra estrategia frente a la hegemonía cultural, para recuperar la hegemonía, no para la derecha, sino para la democracia liberal. Porque creemos que la izquierda, tal como es ahora, lo que está haciendo es erosionar los fundamentos de la democracia liberal que están en el principio de igualdad ante la ley, incompatible con la obsesión identitaria que marca diferencias ante la ley y busca privilegios. en fin, digamos que todo el modelo que ha permitido la prosperidad y la libertad como no se ha conocido antes en el mundo, que es ese de la democracia liberal, está siendo minado por una cultura hegemónica que es la que empieza a hablar de equidad en vez de igualdad, a consolidar la desigualdad y que decide que los niños ya no sean educados en el conocimiento de la historia como tal, la historia cronológica, sino en el conocimiento de la historia de la opresión, de los grupos que han oprimido a otros. Esto es lo que aparece en los programas escolares actualmente en España, que es un ejemplo de la política liberal. Y bueno, lo dejo aquí. Marcos, si quieres completar, también queremos saber un poco qué socios, qué áreas de trabajo, actividades... Vale, no, completo un poco, porque Juan Carlos lo ha explicado todo muy bien. Es simplemente distinguir dos cosas. Primero, que Pien Pared, primero su junta directiva, por ello creo que es muy esclarecedor de lo que es Pien Pared, el comentar quién compone su junta directiva. Y en la junta directiva de Pien Pared acogimos gente, primero profundamente liberal, independientemente de dónde provengan. No son políticos en activo, pero son gente que puede haber estado en el mundo de la política, muchos de ellos, y gente absolutamente consciente de la importancia de la batalla cultural. Por poner un ejemplo, gente proviniente más o menos de la esfera del Partido Popular, pues tenemos en la junta directiva a Esperanza Aguirre, que fue presidente de la Comunidad de Madrid, lo digo por si algunos de los que nos están escuchando desde el otro lado del charco, pues que lo supieran. Está Dani Lacalle, que es un economista también de la esfera del PP, eminentemente liberal, y Alfredo Timmermans, que en su momento fue jefe de gabinete de José María Aznar. Provinientes de la esfera más cercana de Vox, pues está Alejo Vidal Cuadras, quien recientemente sufrió un atentado aquí en España, y está en proceso de esclarecerse quiénes son quienes dirigieron ese atentado. Y un filósofo como Miguel Ángel Quintana Paz, que está en la fundación de Isenso, y es una persona pues muy válida. Proviniente del área de Ciudadanos, el Partido Liberal en España, pues estamos Juan Carlos Girauta y yo, también está José María Rojas, un científico, Cristina Casabón, una periodista. Sí es importante que todos nosotros, independientemente de qué signo partido político pudiéramos provenir o tener en su momento ciertas simpatías, somos gente liberal y gente conscientes de la importancia de dar la batalla cultural. Algo que muchos partidos de centro, centro-derecha, pues todavía no entienden, pero creo que afortunadamente cada vez van entendiendo la importancia de ello. Y luego, por otro lado, básicamente a lo que se está circunscribiendo, lo que es hacer pie en paré, primero, muy importante, es el entendimiento de la estrategia de los neocomunistas. Generalmente la gente, la propia izquierda, trata de llamarles postmarxistas, pero yo prefiero llamarles neocomunistas. Postmarxistas es como que hemos superado a Marx y tal, pero neocomunistas es como que tratan de replicar lo que Stalin siempre quiso hacer, pero con nuevos métodos, y yo prefiero esta acepción. Ese entendimiento de que es lo que se está produciendo, que es Juan Carlos lo ha comentado, es decir, la izquierda y la ultraizquierda a nivel internacional, pues se queda de alguna manera desamparada tras la caída del muro de Berlín, crean el foro de Sao Paulo, no saben por dónde van a tirar, y viene a salvación de ellos un filósofo argentino, Ernesto Laclau, que en el fondo es lo que ha comentado Juan Carlos. Ernesto Laclau dice, efectivamente, la lucha de clases ya no vende, es como un yogur caducado, sigue funcionando el esquema opresor-oprimido, luego vamos a aplicarlo al resto de causas, y efectivamente es un poco a lo que se dedican. Luego, lo que queremos desde Pienparé, primero, es hacer, es contraponer un discurso a ese discurso de estos neocomunistas, que, si os dais cuenta, se han apropiado de causas que jamás han sido causas de ellos. Por ejemplo, se han apropiado de la causa del feminismo cuando nunca la mujer ha estado en una situación de igualdad como la que ha vivido en las sociedades de democracias liberales. Se han apropiado de la causa LGTBI cuando nunca en los países socialistas y comunistas han sido respetados estos colectivos, y donde sí han alcanzado unas cotas de respeto inigualables en estos otros países, socialistas y comunistas, han sido en las democracias liberales. El tema que comentábamos del medioambiente, el medioambiente donde realmente se ha tomado conciencia y se ha respetado, son en países occidentales de democracias de corte liberal, no en los países comunistas, que Rusia desecó el mar de Aral, o China, pues, ya sabemos todos lo que está haciendo. Luego, de alguna manera decir, pero cómo esta gente se ha apropiado de cosas que nunca han defendido y cómo, sobre todo, los liberales, los conservadores, el centro-derecha, la derecha, se ha dejado arrebatar esas causas sin contraponer un discurso. Luego, Pienpare, primero, lo que se dedica es a tratar de elaborar contradiscursos académicamente sólidos y no solamente eso, que sería la misión de un think tank, sino, además, poderlo traducir en contenidos y que esos contenidos tengan difusión y que sean contenidos atractivos, pues, para poder, en estos momentos, combatir. Por supuesto, somos muy pequeñitos y lo que esperamos es seguir pudiendo crecer y pudiendo, pues, hacer muchas más acciones, porque realmente la apisonadora de la hegemonía cultural de la izquierda lleva ahí desde décadas, lleva ahí, yo creo, que desde que Gramsci, en los años 30 del siglo pasado, pues, bueno, ya advirtió que la manera más sólida de infiltrarse en la sociedad, pues, era, pues, tomar control de medios de comunicación, de universidades y del mundo del arte y de los contenidos. Pues, bueno, son muchos años ahí y dedicados, simplemente, pues, a tratar de que la conciencia colectiva o crear determinados arquetipos en las sociedades. Yo hay un ejemplo que pongo y que puede ser muy ilustrativo para la gente que nos está escuchando. Por ejemplo, en el caso de España, yo creo que no es único, posiblemente también en otros países, en Hispanoamérica, la visión que se puede tener del empresario nunca es una visión positiva. Es decir, un empresario, pues, la verdad que uno no suele adornarle con muchos atributos positivos y sí, posiblemente, con atributos, bueno, pues, si este hombre ha tenido éxito como empresario, seguramente habrá hecho cosas malas, será una persona sin moral, sin principios, habrá pisado mucha gente, muchos codazos, etcétera. Todo este tipo de cosas está dentro de lo que es, pues, un poco el imaginario cuando uno habla de la persona empresaria. Y cuando uno empieza a pensar, ¿y por qué eso sucede? Pues, bueno, uno empieza a ver que desde los chistes históricos que los viñetistas siempre hacían con el empresario y el trabajador, el empresario siempre aparecía dibujado, con sombrero de copa, gordo, con un puro, con cara de pocos amigos. Las series que uno puede ver, y no solo en las televisiones españolas, como la que se avecina o AIDA, sino seguramente también en muchas otras series, en televisiones en Sudamérica, siempre el que es el empresario, ya sea el pescadero, ya sea el dueño del bar, son personajes donde los guionistas concitan todos los males. Es decir, personajes egoístas, personajes insolidarios, personajes machistas, personajes de alguna manera racistas, todo eso lo concitan sobre ellos. Y eso, que es una lluvia fina, va traspasando en la sociedad y va generando arquetipos que, lógicamente, como conclusión, sucede que al final la gente tiene esas visiones. Y eso lo hace el mundo de los contenidos. Es muy difícil ver series donde el malvado sea un sindicalista liberado o un funcionario vago, por ejemplo, los cuales son personajes que, si los comentamos así, no son tan extraños en nuestra sociedad. Pero, sin embargo, aquellos que se dedican a escribir guiones, pues siempre se cuida muy mucho de no sacar este tipo de personajes, que son los que cotidianamente nos vemos a la sociedad y, sin embargo, pues sí de significar determinados personajes. Eso es lo que genera esa cierta animalversión o lo que es el lavado de cerebro que se produce desde el mundo de los contenidos en la sociedad. Esto es hegemonía cultural de la izquierda y, lo más importante, es despertar para que la gente pueda identificar todo este tipo de cosas que no son accesorios, que no suceden por accidente, sino que están diseñadas y que, lógicamente, no nos van a llevar a un mundo mejor. Marcos, una pregunta que te hice el otro día y que te la repito para terminar de hacer la visión y también nosotros hacernos una idea. ¿Quién nos financia? O sea, ¿cómo se financia la asociación? Ya me has dicho que eres muy pequeñita, pero ¿tienes algún empresario de Copa y Puro detrás del Iberto? No, no. Ya, ya, por eso, pero creo que... Somos una asociación donde, realmente, primero, nos financiamos a través de los socios. Y los socios, pues, bueno, pues pagan una cuota anual y, luego, algunos de los miembros que estamos en la junta directiva, pues, cuando hay que apoginar un dinero porque se necesita o hay un proyecto, oye, pues, entonces, pues, lo ponemos. No hay nada más, no hay ningún otro tipo de financiación, para nada, y tampoco la deseamos. Nos suena mucho a Héroes de Cavite, eso que acabas de contar. O sea, muy similar. Bueno, yo, antes de preparar un poco la entrevista, empecé a poner palabras porque son tantos que los frentes, o sea, no sé por dónde empezar cuando una asociación está hablando de la batalla cultural, porque los mil frentes, economía, la cesta de la compra, el campo y los agricultores, el trabajo, el sector público versus sector privado, el emprendimiento, el comercio, la dependencia energética que daría para cinco conferencias, la vulgarización o la desinformación de lo que es la política. O sea, la educación, el conocimiento, el adoctrinamiento, el esfuerzo o la antimeritocracia, la fuga de cerebros, patriotismo, nacionalismo, secesionismo, la memoria sesgada, el negacionismo histórico, dato versus relato, feminismo, LGTB, transgénero, ecologismo, me callo, guoquismo, veganismo, inmigración, invasión, chantaje, la magia, el islamismo versus... O sea, parece una tormenta perfecta. ¿Va todo mal, Juan Carlos? ¿Va todo mal? No, 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 no es que vaya todo mal. Es que, digamos, lo que seguro que va mal es el esquema de pensamiento en un occidente que parece querer suicidarse. Es decir, tú tomas la Unión Europea, por ejemplo. La Unión Europea ha sido y es una excepción en la historia de la humanidad, porque no solo es un conjunto muy grande, 500 personas, digamos, con garantías para sus derechos fundamentales, sino que, además, está establecido un estado del bienestar. Eso es un logro que, con el paso de los años, es un logro excepcional también, porque se creó para que Alemania y Francia dejaran de guerrear y, bueno, efectivamente se consiguió. Y poco a poco, como se sabe, pues empieza como mercado común y lo que empieza como caídas arancelarias, acaba provocando esos efectos positivos, exponencialmente positivos. El círculo virtuoso que genera siempre la libertad de comercio, que acaba implicando libre circulación también de las ideas, luego de las personas, de los capitales. Hoy podemos viajar por el espacio Schengen sin llevar un pasaporte encima. Bueno, ¿qué sucede? Que el paso de los años hace que una nueva generación o unas nuevas generaciones crean que esto es lo natural. Es decir, que la libertad viene en la naturaleza, ¿no, amigo? Hay que volver a Hobbes para enterarse de lo que es el estado de naturaleza. El estado de naturaleza es un lugar donde la vida es corta, peligrosa, sucia, brutal y la organización de una sociedad, el establecimiento de estados que consiga, o sea, que se consiga que esos estados no sean autocráticos, no sean dictatoriales, sino que tengan que rendir cuentas, que tengan que ser transparentes, que tengan que responder ante un parlamento, que haya elecciones periódicas, tal. Todo eso es el resultado de una lucha en la que han dejado la vida millones y millones y millones de personas en la historia. Allí donde se goza de estos sistemas. Bien, esto deja de valorarse por una gran parte de las generaciones que no han tenido que luchar por ello. Y empiezan a decir cosas del tipo, a mí no me compromete la constitución española porque yo la voté. Lo cual valdría, por supuesto, para la constitución estadounidense o para cualquier constitución que haya triunfado, es decir, que haya durado muchos años. ¿Por qué? España en el siglo XIX tuvo muchas constituciones, pero es porque no duraba. España empezó a desarrollarse y a ser próspera cuando la constitución de la restauración duró mucho y después cuando la constitución del 78 ha durado mucho. Sí, pero Juan Carlos, por ejemplo, ¿pero si les sirve a algunos de estos izquierdistas la Saría y la Saría ellos no la hicieron? Pero eso sí les vale, eso es irrespetable, claro. La constitución del 78 no, pero la Saría sí, perfecto. Esta es la tipo de gentuza, claro. La última observación que quiero hacer en este turno de palabra es que el lenguaje es poderosísimo. Yo creo que hay una cierta tendencia al fatalismo entre aquellos que no estamos entre los hegemónicos, aquellos que discrepamos del pensamiento hegemónico. Yo no sería fatalista porque los mecanismos conocemos cuáles son. En primer lugar, existe un hecho que nunca hay que olvidar, que es que la verdad se defiende sola una vez ha sido expuesta. Es decir, que contar la verdad es fundamental, porque una vez está sobre la mesa, la verdad gana a todas las mazas de los demás. En segundo lugar, no tenemos por qué aceptar el lenguaje. Yo entiendo que ha habido un gran problema, que es que el centro-derecha en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en todos los países de influencia anglosajona y en la Unión Europea, y seguramente en una gran parte de Hispanoamérica, el centro-derecha, ha considerado que esta no era una batalla importante, que la batalla importante era económica, es decir, economicistas, que la batalla importante era de gestión, tecnocracia. No, 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 la batalla importante es la batalla del lenguaje, la batalla importante es la batalla del lenguaje, porque sin la batalla del lenguaje sería impensable ver por las calles de países libres, de países democráticos, manifestaciones de grupos LGTBI defendiendo a Hamas, donde ellos serían ejecutados inmediatamente, si estuvieran gobernados por Hamas en Gaza, y atacando a Israel, que es el único país de esa zona del mundo donde los gays y lesbianas y transexuales y queers y lo que quieras pueden hacer y hacen inmensas demostraciones públicas y celebrar su condición o sus preferencias. Solo desde la absoluta hipnosis que producen las palabras, es concebible que las feministas callen aquellos crímenes de odio contra las mujeres que proceden de musulmanes. Harci Ali ha escrito sobre eso unos cuantos libros y ella explica el mecanismo, el mecanismo de por qué los centenares de miles, los millones de jóvenes que llegan de países musulmanes a nuestros países, cuando ven desde un anuncio de lencería hasta una película con alguna escena subida de tono, o a las chicas yendo por la calle ligeras de ropa, se les produce un choque mental y pasan a considerar que todas estas son unas zorras. Y a partir de ahí consideran, no digo todos, nadie vaya a tomar ahora la grosera alternativa de que yo hablo de todos, hablo de hechos que el pensamiento hegemónico oculta y que los medios ocultan, que es el altísimo porcentaje en términos relativos de poblaciones musulmanas dentro de los países occidentales que cometen actos de abusos contra las mujeres, violaciones, incluso asesinatos, violaciones grupales, etc. Está estudiado por una persona, insisto, Harshali, que sufrió ablación. Nació en Sumalia, sufrió ablación. Hizo una película con un director al que asesinaron los islamistas. Van Gogh, por cierto, un sobrino del pintor, su hermano nieto. Bien, todas estas cuestiones serían incomprensibles, serían insostenibles sin el lenguaje adecuado. Por eso es tan importante que nosotros no concedamos en los debates, aquellos que tenemos debates públicos, nunca cedamos ante las denominaciones que se nos dan impuestas en las preguntas. Y no solo ya en las denominaciones, sino en los esquemas de partida. Es decir, insisto, quien da la guerra cultural no es extrema derecha. Quien da la guerra cultural, en nuestro caso, la da para que se protejan los valores de la democracia liberal. Sin dar esta guerra cultural, las democracias liberales del mundo se irán convirtiendo en pequeñas distopías, y luego cada vez más grandes, de tipo orwellian, donde la verdad es mentira, la mentira es verdad, la paz es guerra, la guerra es paz. Marcos, bueno, comentaros que aquí la idea es entender un poco cómo se ha llegado hasta aquí, luego analizar el presente, pero sobre todo también hablar del futuro, porque da la impresión de que somos muy pocos, muy disgregados, y que la otra parte, el otro, el poder hegemónico, es demasiado fuerte. Yo tengo una pregunta para Marcos, que obviamente en cualquier momento podéis intervenir cualquiera de los dos, pero bueno, como acaba de terminar Juan Carlos. Marcos, emulando el libro aquel de conversaciones en la catedral de Vara de Llosa, que decía ¿en qué momento se jodió el Perú? Bueno, yo quisiera que me contestarais, un poco por segmentos, ¿en qué momento se jodió Occidente, Hispanoamérica, pues estamos en países con compañeros, y luego España, pues estamos en España, o sea, a los tres niveles, ¿cuándo se jodió? Y estoy emulando a Vargas Llosa, no estoy diciendo un taco como tal, sino ¿en qué momento se jodió Occidente, en qué momento se jodió Hispanoamérica, en qué momento se jodió España, y luego ya hablamos del presente y de qué hacer. Pues mira, yo creo, yo creo que, digo por poner, no es un tema que haya pensado demasiado, pero te quiero decir que probablemente el punto de inflexión fue la gran victoria de Occidente. Yo creo que se produce, digamos, una gran victoria de Occidente en la época donde estaba Ronald Reagan, donde estaba Margaret Thatcher, cuando cae el muro de Berlín, cuando en esos momentos parece que se abre una nueva era, y que además la razón, la razón y el sentido común se desvela, que todo lo que ha sido, pues, el socialismo, el socialcomunismo y tal, se ha quedado desmoronado. Y entonces, pues es la gran evidencia, y en ese momento, pues Occidente de alguna manera respira pensando que ese tema ha quedado absolutamente superado, y bajan absolutamente las defensas. Y yo creo que en ese momento es como morir de éxito y no preocuparse de realmente de la capacidad de destrucción que sigue existiendo dentro de esa izquierda. Y entonces, todos esos movimientos, todos esos movimientos, diría telúricos, todo lo que hemos estado comentando, de repente se activan incluso más. Y nos encontramos en situaciones donde de repente ha habido un absoluto debilitamiento de Occidente, e incluso, ya te digo, hasta unos extremos inusitados de debilitamiento dentro de Europa. Te pongo algunos ejemplos. Desde hace décadas, la izquierda, la presión de esa izquierda, que se suponía que estaba sepultada con las ruinas del muro, pues dentro de Europa, pues ha hecho que desde hace décadas Europa se desarme. Europa es un continente desarmado. Si hay que recurrir, porque en estos momentos, con las situaciones que estamos teniendo, en nuestras fronteras, en Ucrania, lo que estamos teniendo en Oriente Medio, pues, oye, quitando Gran Bretaña y Estados Unidos, que sí tienen una cierta fuerza, Europa se lleva desarmando, porque los presupuestos militares se han reducido a la mínima expresión, pues de hace décadas, por presiones de la izquierda. Por otro lado, Europa se ha dedicado a depender energéticamente de fuera, cuando tiene recursos propios, y ha desmantelado las centrales nucleares, la izquierda y todos estos movimientos del buenismo, de este neobuenismo, del neocomunismo, pues ha hecho, por ejemplo, que aquí no hagamos fracking, cuando tenemos unos recursos de gas, pues superiores a todo lo que podríamos importar de la Unión Soviética. Sin embargo, luego importamos gas de fracking de Estados Unidos. También, aquí, esta izquierda, pues ha conseguido que en Europa se limiten o que se impidan lo que es la explotación de las tierras raras, por lo cual somos dependientes industrialmente, porque tenemos que comprar esos componentes a China, cuando, por ejemplo, entre la frontera de España y Portugal, oye, pues se podría explotar litio perfectamente. Entonces, es decir, toda la izquierda se ha dedicado a debilitar y a destruir la capacidad de autosuficiencia y la capacidad de poder generar poder, fuerza y progreso económico dentro de Europa. Incluso, pues bueno, pues la izquierda, pues ha convencido que parece ser que las vacas europeas se tiran pedos y eso contamina el medio ambiente y se quiere encargar la ganadería. Acabaremos comprando la carne en Nueva Zelanda siendo dependientes agroalimentariamente. Entonces, toda esta estupidez, toda esta estupidez es un harakiri que lo estamos viendo en directo, que se está produciendo y viene todo por esas ideas hegemónicas de izquierda. Pero, ¿a narices de qué Europa, que es un país donde es un continente, donde, por ejemplo, la industria automovilística es algo espectacular, con la Renault, con la Citroën, con la Post, con la BMW, con todo esto, con toda la innovación que, lógicamente, hace que cada vez todos esos coches de combustión cada vez emitan menos y además con toda la investigación que se está produciendo en combustibles reciclables y combustibles que prácticamente cada vez más echan menos emisiones. Entonces, ¿nos hacemos un harakiri? ¿Para qué? Cuando no tenemos ninguna ventaja competitiva dentro del coche eléctrico, porque nos faltan décadas de curva de aprendizaje y en estos momentos hacerse un harakiri y decidir que en el 2035 dejamos de hacer coches de combustión, mientras China, que sí, nos va a vender a nosotros los coches eléctricos, eso sí, ahí ellos utilizarán los de combustión. O Estados Unidos. Dices, ¿pero quién toma esas decisiones? ¿En qué país se ha hecho un referéndum? ¿No se ha debatido esto? No. Se van tomando esas decisiones desde arriba y entonces dices, pues llega un momento que, lógicamente, cuando parecía que las sociedades y que los regímenes demócrata-liberales eran hegemónicos, se había demostrado que el socialismo pues que no servía para nada, pues resulta que tiene una situación este neocomunismo que nos invade y toda esta hegemonía cultural para que nosotros mismos nos hagamos el harakiri, nos clavimos la espada en el estómago y en estos momentos destrocemos y debilitemos nuestras sociedades, abriendo, por supuesto, las fronteras, teniendo la gente que los propios países musulmanes nos están diciendo lo que os está llegando a Europa son la gente que nosotros no queremos. Dice, al final, los terroristas no van a salir de nuestros países para ir a Europa vendrán de Europa y vendrán a nuestros países que ese es el problema realmente. Pues todo esto, toda esta falta de visión estratégica a largo plazo es lo que está haciendo que lo que dices tú cuando se jodió el Perú, pues mira, yo creo que fue morir de éxito, bajar las defensas y dejar en estos momentos de proteger el bien más preciado que tenemos que son las democracias liberales de corte liberal que es la manera en que todos queremos vivir y queremos seguir viviendo así y no cometer los errores que en estos momentos están pagando países como Suecia o incluso países como Francia donde en estos momentos pues tienen muchos sitios donde ni siquiera la propia policía puede entrar. Tenemos que decidir cómo queremos vivir y hacer lo posible para tratar de seguir viviendo así. A ver, dicen, has definido bien lo que piensas tú en cuanto a Occidente, dicen que incluso los primeros síntomas eran ya en mayo del 68 que incluso el propio Pasolini, el director bien de izquierda, decía que él cuando veía las manifestaciones en Roma él iba más con los policías porque veía que los policías eran trabajadores que cumplían con su obligación y los que salían a manifestar eran los niños de papá. Alguien dice que los primeros síntomas están ahí en Occidente. Sí, pero déjame que te diga una cosa, perdona. Yo creo que en el 68 y yo incluso te diría, bueno, sí, que yo te diría que en los años 60 y en los años 50 inclusive todavía yo puedo entender que mucha gente de izquierda se estuviera engañada. Desde Jean-Paul Sardin, Simone de Beauvais, mucha gente que pudiera estar engañada porque todavía pudieran estar creyendo en aquella utopía o lo que sea. Lo que es alucinante que estamos en el año 2000, que tenemos unas comunicaciones y una información tremenda, sabemos exactamente lo que ha pasado, no estamos sometidos a ninguna propaganda ni a la falta de veracidad y tal, sabemos exactamente qué pasó en Rusia, qué ha pasado en China, sabemos todos los asesinatos que han existido y todo lo que la gente que ha muerto de hambre ahí, hemos conocido los gulags, conocemos todo eso. Entonces, eso es lo que es imperdonable. Yo quiero decir que probablemente, digo, en los años, ya en los 60 ya es tarde, pero bueno, todavía les digo, en los años 60 podría existir ese tipo de idealismo y el Che Guevara y todo este tipo de cosas, pero cuando realmente dices, oye, que ya se conoce la historia, que ya no es un tema de propaganda, que la gente siga ahí anclada, es lo que realmente es muy doloroso, muy doloroso. Juan Carlos, bueno, aparte de que quieras completar lo de Occidente y tal, nos interesa también concretar a Hispanoamérica y a España, ¿cuándo se fastidió? Si te exisarías, situar un momento. Sí, a ver, aquí yo creo que hay un foco que quizá hemos omitido, que es la universidad. Entonces, España, digamos, por decirlo de otra manera, los países que no son de lengua inglesa, de habla inglesa, llegan un poco más tarde a esta hegemonía woke. ¿Esto de dónde viene? Esto viene, en primer lugar, de la universidad de los años 60 en los Estados Unidos, donde empiezan a adquirir una importancia inmensa las, por ejemplo, las tesis de la teoría crítica. La teoría crítica procede de la escuela de Frankfurt, que muchos de ellos se ha marchado a Estados Unidos. La escuela de Frankfurt no podríamos abordarla ahora porque son demasiados autores con demasiadas diferencias y demasiada complejidad, pero digamos que sí, la teoría crítica se toma ahí, tiene un fuerte peso ya en los años 60, desde los años 60, y entonces ahí se incorpora también se incorpora también a Lacan, digamos, un discípulo díscolo de Freud, se incorpora a Lacan. Poco después entra, como he dicho antes, hay dos autores que son esenciales para entender la posmodernidad y para entender lo que ha sucedido en los centros que deben ser centros dedicados al conocimiento, que son las universidades, que son Foucault y Derrida. Foucault con su idea de la búsqueda de opresores y oprimidos en todas las estructuras, yo tengo aquí un libro que me parece esencial para entender esta postura, que es Vigilar y castigar, este libro es un libro absolutamente imprescindible para entender y muy importante y muy interesante. No lo recomendaría también esta obra de Foucault donde recoge conferencias que tiene la universidad. Yo no recomendaría libros de Foucault si no creyera que es un autor importante. Dicho esto, es un autor importante que, siguiendo la tesis de mi querido amigo Gabriel Albiac, el catedrático de filosofía, en Estados Unidos entienden al revés. Entienden al revés según él. entienden al revés la teoría crítica, entienden al revés a Lacan, que fue profesor de Gabriel Albiac, profesor directamente en la Sorbona, entienden al revés a Foucault y a Derrida no lo entienden en absoluto y se quedan con afirmaciones que Derrida habría hecho de una forma quizá provocadora como que la realidad la genera en el texto, ¿no? Ahí se crea una tendencia a llevar los estudios no hacia la búsqueda del conocimiento de lo que ha sucedido sino hacia la búsqueda de las opresiones que en la historia se han ido dando. Por lo tanto, no se estudiará literatura de cierta época sino literatura negra o literatura indígena. o literatura homosexual o, es decir, la pulsión, la obsesión identitaria empieza partiendo de ahí. Estudios feministas, estudios que llaman ellos de justicia social que hay que entenderla a la manera que lo entienden ellos. Por lo tanto, el rastreo a través de la historia de las obsesiones que ellos ya llevan previamente y que se las van transmitiendo a generaciones y generaciones. Eso, al principio, afecta a las facultades de humanidades, pero, hoy en día, impregna ya también las ciencias duras. Es decir, ha entrado en la física, en la biología, en las matemáticas, etcétera, etcétera. Yo he escrito un libro sobre este asunto, no es que me quiera autopromocionar, pero como le he dedicado tiempo, se llama Sentimentales, ofendidos, mediocres y agresivos, que habla un poco de cuál es el tipo humano que sale de la universidad una vez su experiencia vital ha sido una escuela burbuja donde le han contado una serie de cosas que básicamente le mueven las emociones y los sentimientos y no la curiosidad o las primeras nociones culturales, es decir, el sentimiento. Y luego ha llegado una universidad que es un parvulario donde, por poner un origen, una fecha al inicio del pensamiento, al inicio de la hegemonía UOC en la universidad, nosotros hemos elegido el año 14 en que por primera vez se creó en la universidad de Brown una cosa que se llama espacios seguros porque se consideró que hacía falta un espacio seguro con pompas de jabón, mascotas, música relajante, tumbonas, muñecos de peluche y psicólogos para aquellos que pudieran ofenderse en una conferencia, en un debate donde dos feministas dos feministas con larga obra sobre sus temas hablaban de si Estados Unidos era o no una cultura de la violación y como una de ellas había dicho si llamamos a Estados Unidos cultura de la violación ¿cómo vamos a llamar a Pakistán o cómo vamos a llamar a Somalia? Es decir, por favor, un poco de seriedad bueno, este precedente hizo que los estudiantes se organizaran para que no se permitiera hablar a esta señora en la universidad se le permitió hablar pero se puso una sala que se llamó espacio seguro con las características que te he dicho antes no es ninguna broma ese es digamos el inicio de la normalización de la cancelación que es la nueva censura la cancelación parece normal porque cuando el el actual woke el actual izquierdista el woke se enfrenta a una opinión contraria a sus valores lo considera violencia es decir otro otro pilar de la democracia liberal que se va a derribar la libertad de expresión la libertad de expresión no existe porque tú puedes ofender con tu libertad de expresión puedes ofender a otros y entonces dirán es discurso de odio es violencia política por ejemplo nosotros no podríamos bueno lo que te decía para no perdernos de la universidad americana al resto de universidades anglosajonas y de ahí al resto de universidades occidentales al resto de universidades en Europa en Hispanoamérica o en Iberoamérica y hoy en día digamos la mayoría de autores perdona de docentes que desde la universidad creen que su misión es adoctrinar en eso mover sentimientos compensar injusticias del pasado tal como ellos las ven etcétera etcétera es decir adoctrinamiento propaganda censura en la universidad cancelación etcétera todo eso sin todo eso sin esa realidad no habría esa hegemonía no existiría esa hegemonía porque las generaciones que han salido de ahí son las que ahora están por ejemplo en las redacciones de los periódicos de izquierda y de derecha y utilizan un lenguaje que para ellos es natural cuando ese lenguaje deriva de una de una perversión ideológica en el campo de la tecnología y de las ciencias tres cuartos de lo mismo no hay un científico digamos que tenga una cierta inseguridad financiera que se atreva a decir oiga usted Greta Zanberg no es una científica no es interlocutora de nada oiga usted Al Gore hizo una serie de previsiones y se equivocó en todas igual que en el informe del club al club de Roma de los años 70 oiga usted el mundo no se va a acabar pronto por culpa de la acción humana oiga usted el cambio climático ha existido toda la vida oiga usted no van a poder alterar el clima del planeta por mucho que se lo propongan y en el caso de que se pudiera hacer a base de ir a políticas de decrecimiento no le va a seguir China no le va a seguir Rusia no le va a seguir la India que son los principales contaminantes emisores de gases de efecto invernadero bien si tú dices eso no podrás acabar de decirlo porque el foro en el que lo digas te gritará negacionista te gritará que eso es discurso del odio te gritará que eres de extrema derecha etcétera etcétera por tanto sin ninguna duda los que nos oponemos al discurso hegemónico los que luchamos en la guerra cultural sin ninguna duda aunque hayamos sido siempre humanistas liberales se nos atacará como fascistas extrema derecha pero eso no nos tiene que impresionar es un arma que ha utilizado desde siempre la izquierda eso sí que no es solo Wok eso viene de Willy Münzenberg que desde la desde la Comintern inauguró precisamente eso es decir que consiguió que los actores de Hollywood se pronunciaran bueno pues oye pues lo de Rusia dejemos de es un experimento que es interesante vamos a ver cómo acaba tal después como sabemos los comunistas han llamado fascistas a los propios comunistas que en un momento dado no han considerado prescindibles ya no digo que se opusiera a la línea del partido no 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 que había que purgar porque de vez en cuando había que hacer alguna purga en España se sabe en la guerra civil los comunistas del PCE llamaban fascistas a los comunistas del POU es decir que la acusación de fascista que se la hacen entre los propios comunistas a nosotros que de comunistas no tenemos nada y que nos parece una atrocidad el comunismo no nos debería impresionar porque es que claro el problema es que la derecha el centro derecha político habitual se pone muy nervioso cuando le atacan cuando le llaman fascista y se dirán que se tiene que poner a la defensiva aquí los que se tienen que poner a la defensiva son Maduro Petro Daniel Ortega y Pedro Sánchez estos se tienen que poner a la defensiva porque son los que están cometiendo golpes de estado como en el caso de España o abiertamente crímenes de esa humanidad nosotros nos vamos a poner en la defensiva que defendemos los valores del humanismo cristiano y del liberalismo nosotros nos vamos a poner en la defensiva que se pongan ellos precisamente bueno Marcos ahora quieres hablar pero quería comentar porque hemos definido el problema de Occidente en clave ahora un poco hispanista pero va a tener cultural también o sea para hablar de Hispanoamérica y de España poniendo un poquito más el foco ahí ¿no? ¿pensáis que es una derivada directa de lo que acabáis de contar los dos? ¿o tenemos particularidades? o sea se me ocurre a volte pronto en Hispanoamérica el indigenismo la cierta inseguridad corrupción aunque incorrupción hay en todas partes todo en España tenemos los secesionismos tenemos la inmigración masiva que nos viene por abajo una controlada otra sin control se me ocurre así pero para que comentéis vosotros no quiero en absoluto tenemos particularidades aquí que nos hacen peor todavía la situación si yo yo creo bueno cuando estabas hablando un poco del tema de la historia el concepto de negacionismo histórico yo creo que lo habíamos acullado nosotros originariamente ¿no? Juan Carlos en Pared en una de nuestras verticales pero yo creo que hace muchísimo tiempo España debía de haber salido en defensa por supuesto de lo que de lo que fue España de lo que de lo que fue España y de lo que significó España en 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 la época hay hay hechos que yo creo que a la gente un poco se le escapan pero por ejemplo en en los años en 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 1510 y tal en los propios reyes católicos creo ya entonces después poco después del descubrimiento de América en 1492 la reina Isabel pues dictó que eran permisivos por supuesto los matrimonios mixtos entre españoles de la nueva España y españoles que venían de Europa estamos hablando de Isabel la católica y estamos hablando pues eso pues de 1510 aproximadamente vosotros sabréis mejor la fecha cuando tú tienes esto es Isabel la católica una señora que debería de verdad de la gente descubrirse cuando se la menciona y cuando colocas en comparación que creo que era en 1964 1964 no sé si era en la época de Kennedy en Estados Unidos que hay una ley federal Johnson que impide que impide que que dice que ya no puede haber ningún estado que siga prohibiendo los matrimonios mixtos en Estados Unidos estamos comparando la reina Isabel la católica una avanzada en derechos con lo que era Estados Unidos es decir todas estas cosas dices pero bueno es que es una aberración una absoluta aberración el concepto que puede existir de lo que fue el descubrimiento y de la labor de España yo de verdad es tremendo cuando le puedes comentar a la gente que lo que hicieron lo que hicieron aquellos españoles que llegaron a América de alguna manera fue liberar a pueblos que estaban sometidos porque si no es con ellos no hubieran podido pues por ejemplo pues bueno pues coger y aquellos que estaban sojuzgando en la parte azteca pues esta gente fue de alguna manera unos libertadores que todos los cuitas que estuvieron en aquella época tradujeron la Biblia a las lenguas originales que si las lenguas originales dejaron de existir o fueron perseguidas fue posterior al reino de España fue cuando pues los criollos pues oye al final pues se hicieron con el gobierno y fue cuando empezaron a suceder cosas que en estos momentos nadie tendría que sentirse orgullosos pero no es una culpa de la corona española entonces yo creo que todo ese tipo de cosas no ha habido nadie que haya defendido España yo creo que ahora afortunadamente hay un movimiento donde se empiezan a poner un poco los puntos sobre las IES y donde existe ese esfuerzo pero es que ha sido muy rentable muy rentable para estos dictadores y explotadores de de Hispanoamérica pues el tener un malvado y ese malvado pues bueno le ha venido muy bien y muy cómodamente que fuera España mientras ellos se llevaban el dinero a Miami y es un tema muy curioso cuando tanto se habla de los libertadores etcétera y cuando tú ves realmente cuántos de ellos eran indígenas y indígenas hasta hace muy poco realmente nunca ha habido presidentes realmente fisonómicamente que parecieran indígenas dentro de lo de lo que ha sido Hispanoamérica pero todo esto son muchísimos años de adoctrinamiento y de y de interesar tener ese ese malvado que les ha sido muy útil a muchas de las oligarquías hispanoamericanas yo creo que tenemos que con mucha fuerza pues dar este contrapunto y bueno y denunciarlo y por supuesto volver a reivindicar en estos momentos la posición de España creo que los apaches vendocas que eran ciudadanos españoles hay un coronel no me acuerdo el nombre exactamente el coronel medley que eso está en el registro de del congreso de Estados Unidos que después de la guerra entre México y Estados Unidos pues bueno ellos toman posesión y de repente dicen que lógicamente no se puede reconocer los derechos que la corona española había dado a los apaches vendocas y este coronel disculparme si me equivoco del nombre que no sé si es coronel medley es el que los arrastra hasta California y ahí básicamente los extermina pues esta persona creo que sigue teniendo una estatua en Los Ángeles y sin embargo en Los Ángeles los idiotas analfabetos tiran estatuas de Cristóbal Colón y esto es un poco lo que lo que lo que estamos sufriendo lo que se está viendo y lo que de alguna manera habría que hacer esa labor de educación Sí, así hemos hablado un poco de cómo llegar hasta aquí y vamos a hablar del presente y de futuro parece ser no sé si coincidiréis con nosotros que este problema bajo el título del guoquismo para no decir todas las palabras de antes que podemos decir de occidente en Hispanoamérica y en España tiene algunos ingredientes quizá en otras zonas también tenga los suyos pero aquí van especialmente graves en Hispanoamérica indigenismo producción micropaíses nosotros excepcionismo inmigración bien ¿qué se puede hacer? o sea démonos cuenta cambiar esta tendencia obviamente apostolado etcétera pero ¿qué tiempo puede ocupar? ¿qué fuerzas tenemos? Solamente déjame decirte una pequeña postilla y le doy paso a Juan Carlos pero fíjate todo ese tema del indigenismo toda la izquierda que supuestamente está con el tema del indigenismo y tal ¿tú les has escuchado alguna vez quejarse de lo que está haciendo China con los tibetanos? nada porque son causas que utilizan contra las sociedades demócrata liberales son causas que hacen contra occidente pero cuando tratan de aplicar la misma lógica en otros países lo ignoran absolutamente lo ignoran o Rusia contra los chechenos nada las minorías y el indigenismo solamente en aquellos sitios donde ellos pueden ir contra occidente y nunca reivindican ninguna de las causas de lo que puede estar sucediendo o que puede estar sucediendo pues yo ¿qué te digo? en Myanmar por ejemplo en Myanmar con las minorías y tal para nada para nada eso no existe es correcto Juan Carlos ¿qué se puede hacer? ¿cuánto tiempo puede costar? parece tan grande el leviatán frente frente no sé ¿cómo ves? es que yo no creo que se pueda que se pueda prever de forma lineal es decir como esto está digamos hay tanto equívoco habrá que hacer mucho esfuerzo para ir venciendo el equívoco yo tengo otra idea y es una es una idea digamos que está basada en en la experiencia política de lo que hicimos el partido ciudadanos en Cataluña Cataluña era una era un anime aparentemente pero un anime es decir todo el mundo era nacionalista y todo el mundo estaba con el régimen de allí ¿por qué? bueno porque los medios la universidad los colegios profesionales los sindicatos todo todo aquello que tenía una expresión pública todo aquello que exigía una tarima y un micrófono estaba tomado por los nacionalistas cuando nosotros rompimos el discurso y empezamos a decir las cuatro verdades sobre aquello que era una cleptocracia indecente y que eran supremacistas xenófobos y que nosotros nos nos queríamos españoles en nuestra mayoría y que el español era el idioma mayoritario en Cataluña y que por tanto la inversión lingüística en catalán era un abuso cuando nosotros hicimos eso ganamos las elecciones luego hay problemas distintos que explican porque se gestionó mal eso y tal pero la realidad es que cuando entramos en el parlamento de Cataluña por primera vez con tres diputados de 135 se dijo por parte del líder del PP en Cataluña del PP en Cataluña se dijo la extrema derecha ha entrado en el parlamento de Cataluña que mala noticia ¿vale? luego ganamos las elecciones en Cataluña estuvimos en trece parlamentos autonómicos fuimos el tercer partido de España y tal por lo tanto aunque eso se gestionó mal y el proyecto murió tú puedes invertir lo que no se ha invertido es lo que pasa en la opinión pública catalana aquel silencio absoluto y aquella apariencia de unanimidad ya no existe y de esto es de lo que estamos hablando porque ahora no hablamos de hacer política hablamos de hacer algo que es previo a la política y es mucho más importante en realidad que es la batalla de las ideas porque a mí la política como gestión o como economicismo no me interesa lo más mínimo me interesa la economía y me interesa la gestión pero la política es sobre todo la capacidad de poner de acuerdo a una gran mayoría de los ciudadanos en un proyecto ilusionante libre que conduce a la prosperidad etcétera bien ¿qué hay que hacer? repito exponer lo que estamos exponiendo ya por sí solo es muy importante es decir presentarse en los foros donde todo el mundo habla del genocidio de los españoles en América y decir miren ustedes España fue un imperio y aquellos señores tenían la misma españolidad que teníamos en la península España tenía 20 millones de kilómetros cuadrados de imperio los imperios no imponen su lengua en cuanto empezó el proceso de emancipación los criollos son los que convirtieron en oficial la lengua española en sus distintos territorios mientras aquellos territorios fueron imperio español no era lengua oficial el español esto no lo sabe y hay que contarlo España llenó aquel imperio España llenó América de catedrales iglesias escuelas universidades bibliotecas se dedicó a imprimir libros en las lenguas nativas no hay un ejemplo más glorioso de de extensión de la cultura a los propios ciudadanos no había había súbditos pero súbditos eran también los de la península pero tenían el mismo estatus y la misma condición no hay un ejemplo no hay otro ejemplo en el mundo moderno moderno contemporáneo en donde una potencia se expanda y se haga cuarenta veces más grande de lo que es y se dedique a llenar aquello de universidades de universidades catedrales no soportan la más mínima comparación los franceses no soportan la más mínima comparación los belgas no soportan la más mínima comparación ni los holandeses entonces qué estamos haciendo por qué nos hemos tragado la leyenda negra por qué eso no lo cuentan en los colegios por qué nos explica por qué se creen por qué se creen que está lleno de mestizos México por qué y tantos otros países España practicó el mestizaje y el mestizaje y el respeto a los derechos tal como se entendían entonces que eran los mismos derechos que los de los españoles vienen las leyes de Burgos que son de 1512 y hubo catedráticos negros en el siglo XVI y en el siglo XVII por tanto todo esto que no se explica y que está en los libros yo creo que basta con exponerlo con un matiz no sólo hay que exponer lo que España hizo también hay que exponer lo que los ingleses hicieron hay que contarles para que puedan comparar lo que es una conquista y otra Sí, una cosa Juan Carlos el fundador de la Guardia Civil tiene un título nobiliario porque es descendiente de Moctezuma descendiente directo de Moctezuma por eso digo que que esto habría que verlo si el el rey Leopoldo de de Bélgica tuvo como un cargo nobiliario y algún nombramiento de alguno de los del Congo o este tipo de cosas en Bélgica en Bélgica en Bélgica hubo hasta los años 50 un zoo humano donde llevaban congoleños un zoo humano hasta los años 50 del siglo XX es que a mí me parece que es que claro que que alguien compre la leyenda negra todavía es bueno es ignorancia es incultura pero que alguien que ha pasado por la universidad compre la leyenda negra eso es imperdonable oye perdona te estás refiriendo a nuestro ministro de cultura Juan Carlos exactamente que además es diplomático fíjate tú a ver justo bueno es que no solamente reciben esa formación es que es la que imparten en la universidad se imparte el negro legendarismo o sea en casi toda Hispanoamérica es lo que reciben lo que maman si pensáramos a futuro porque enseguida quiero dar la paso a presidente y a todo el mundo que va a querer preguntaros muchas cosas vamos a hablar un poquito de la parte futura si hemos entendido bien lo que estáis contando los dos estáis diciendo que el cambio de tendencia puede ser más rápido de lo que parece no generacional si plantamos cara si es bien paré como decir el plantar cara y decir las verales del barquero con cada uno en su línea nosotros estamos en la línea hispanista de evaluación histórica pero también nos fijamos en crear futuro en crear futuro imaginaos que conseguimos una sociedad saneada vamos a hablar en ámbito hispanista en X tiempo y un gobierno en cada país que vele por los intereses de los ciudadanos de ese país sea del que sea el país ámbito hispanista España México Portugal Ibérico si queréis ¿qué aliados tendría? o sea ¿existen aliados fuera de ese ámbito futuros para alguien? o tendríamos que ser entre nosotros mismos lo que hiciéramos una especie de bloque económico no hablo de uniones políticas ni nada de eso pero o sea y el humanismo cristiano de la hispanidad o sea a futuros ¿qué pensáis al respecto? imaginaos que se sanea España tienes un gobierno que vela por los intereses del país ¿qué aliados tiene? ¿los actuales? ¿qué pensáis al respecto? ¿y cómo podría ser una hispanidad que empezara a mirarse el café a tomárselo de frente colaborar económicamente etcétera? yo no lo planteo yo no lo planteo en esos términos yo lo primero que digo es oye la verdad que la verdad impere y que los españoles empecemos por nosotros mismos que dejemos de comprar la basura que nos han tratado de meter muchísima gente y que nos han metido a través de medios de comunicación de contenidos de las universidades y tal y que vayamos realmente a saber qué es qué es lo que ha sido nuestra historia qué es lo que hemos hecho y empezamos a tener un sentido de orgullo de lo que somos de hecho por ejemplo toda la parte del siglo de oro parece ser que ahora el ministerio de educación está tratando de que no lo lean no se enteren los chicos quieren empezar la historia de España pues casi a raíz del 98 y tal y de todo lo que es la decadencia porque dicen es que si no se nos hacen de derechas los chicos pero digo oye hay que enseñarles lo que ha sido este país hay que ver el escorial que desde un pequeño habitáculo Felipe II manejaba el mundo que ha sido el imperio más grande que ha existido el imperio más grande que ha existido en la humanidad nadie ha llegado a tener los territorios y lo que ha tenido España y cómo se ha comportado en aquellos sitios donde ha estado entonces esto hay que enseñarlo primero para que decir esta es la realidad y que los españoles no se sientan acomplejados de ser españoles sino que tengan cierto sentido de orgullo esto no es nacionalismo barato esto es simplemente la realidad y hay mucha gente que está interesada en que no se tenga ese sentido por dos razones distintas uno el tema del comunismo vuelvo de nuevo al tema del comunismo es decir la creación del hombre libre del nuevo hombre del hombre nuevo perdona comunista ha sido siempre la obsesión desde la revolución cultural china desde Stalin y tal de crear ese hombre nuevo y ese hombre nuevo es un hombre al servicio del estado y no el estado al servicio del hombre y para conseguir realmente ese hombre nuevo pues había que quitarle referentes los referentes que había que quitar es el sentimiento de familia el sentimiento de patria el sentimiento de religión ese trabajo que ha sido históricamente lo que el comunismo ha hecho pues de repente tú puedes identificar que en estos momentos la izquierda de otra manera distinta pero tiene esa tentación tiene esa tentación donde por ejemplo pues imagínate la ministra Celá cuando decía que los niños no pertenecen a los padres porque la familia tiene que ser tutelado los niños pues supongo que por el estado por el PSOE donde de repente se habla de todos los tipos de familia que existen que es una manera de minar la familia tradicional o cuando empiezas a decir todas las religiones es lo mismo es como si tú perteneces a un equipo de fútbol da igual que seas testigo de Jehová que católico que tal pues de alguna manera ignorando toda la tradición judeocristiana que tenemos o el tema de decir bueno el tema del sentimiento de patria pues es una tontería porque lógicamente es decir el comunismo era internacionalista y en estos momentos el separatismo lógicamente está muy poco interesado en que haya una idea y un orgullo de sentirse español entonces cuando todo eso se concita pues lógicamente en algún momento ya te digo no es hacer un nacionalismo español pero es volver a la realidad y que la gente sepa que en estos momentos hubo momentos en que España combatía contra toda Europa contra holandeses contra alemanes contra tal y España ganaba y los tantos españoles ganaban y era un país de alguna manera serio y era un país hegemónico y bueno yo creo que nos encontramos en una situación donde lo primero es nosotros no vamos a hacer nada si nosotros y España no vuelve a creer en España y para empezar a creer en España también es tomar conciencia de lo que nosotros somos y lo demás oye pues mira nosotros vamos a seguir por supuesto trabajando con todos los países comerciando con todos los países pero de alguna manera si no empezamos por ese principio que es nosotros mismos nuestra propia educación nuestros propios medios de comunicación y tal pues poco vamos a hacer poco vamos a hacer y esa destrucción del sentimiento para que nadie sienta orgullo de ser español y tal pues bueno pues está creada entre los neocomunistas entre los separatistas y tal que a nadie le interesa de ellos que haya ese sentido de orgullo y bueno pues hay gente que nos queremos poner pie en pare y oponernos a eso y decir oiga mire que nosotros tenemos una historia de la que nos tenemos que sentir mucho más orgullosos y honrados que cualquiera ni los holandeses ni los ingleses ni los alemanes ni los italianos ni nadie ni nadie y bueno como no hagamos ese trabajo más nos va a ir incluso pensando en el futuro y ahora Juan Carlos y ya pasó la palabra al presidente insisto el futuro de nuestros discursos o sea imaginamos que podemos desmontar en parte este discurso o cambiar un poquito la tendencia en cierta medida por el esfuerzo y porque se le hace frente nosotros de la parte cultural cultural y de divulgación histórica y también de acelerar vínculos imaginaos eso que conseguimos gobiernos que venen por los intereses del ciudadano yo no hablo de nacionalismo mayor o menor estoy hablando de la empresa país vamos a avanzar esto para adelante en disminuir deuda en fin crear futuro de alguna forma ¿qué aliados tendríamos? un bloque con Hispanoamérica ¿cómo lo veis? no hablo de ninguna unión política estoy hablando de una comerciación tipo como en Huervo o algo así a futuros podría ser para dentro de 20 años ¿cómo veis eso? yo creo que eso está está abierto a la variabilidad política con natural a los sistemas que sigan teniendo elecciones elecciones libres es decir ¿quién nos iba a decir que en Argentina donde el peronismo había arrasado todo pues de pronto iba a llegar un personaje como Milley con un con un profundo conocimiento de la economía con un desparpajo tremendo y utilizando un lenguaje muy agresivo en las tertulias se hace con la presidencia en el momento en que es presidente se acaba ese lenguaje agresivo lo cual es un indicador exactamente de lo que hay que hacer cuando uno debate tiene que tiene que protegerse tiene que tiene que olvidarse de la idea de estar a la defensiva tiene que atacar en Argentina la izquierda era una izquierda peronista pero era una derecha peronista también porque la hegemonía de ese peronismo había impregnado también a la derecha cuando ha llegado la tercera vía Milley pero lógicamente es que derecha y izquierda eran peronistas es que el peronismo original el peronismo de Perón era una suerte de fascismo era un fascismo sui generis pero estaba digamos bastante en la línea en aquella línea el peronismo es un es un fenómeno casi imposible de trasladar a otros lugares porque efectivamente desde la derecha hasta la izquierda ha habido ha habido justicialismo pero claro lo de los Kirchner fue ya digamos lo de los Kirchner fue terrible la época no solo con con Cristina Kirchner de presidenta sino de vice presidenta lo mismo bueno sin embargo insisto a base de guerra cultural pura y dura un señor solo porque este partía de nada fue capaz de hacerse visible y de alzarse con la presidencia hemos visto bueno por supuesto se le acusa de extrema derecha acusar a un liberal de extrema derecha o de fascista que es lo que hace en España el diario Lo País es un disparate es decir el liberalismo es lo contrario del fascismo es lo contrario de cualquier totalitarismo vemos también como se acusa de fascista a Bukele en El Salvador y a mí me gustaría ver qué haría cualquier presidente con ganas de arreglar los problemas no con ganas de hacer negocio sino con ganas de arreglar los problemas que llegara a la jefatura del estado y viera que existe un estado paralelo formado por pandas de asesinos a los que solo el 5% de los asesinos de los asesinatos quedaba esclarecido el 5% en este momento después de unos años con Bukele se esclarecen y se condenan al 70% 75% de los asesinatos son esclarecidos y se condenan a sus autores claro llegan a Europa que es el país que vive perdona que es la esa gran isla que vive entre algodones convencida de que de que la libertad pues viene con la naturaleza y ve las imágenes de la megacárcel para los para las pandillas y dicen que barbaridad esto es una enorme violación de los derechos humanos bueno como si no hubiera violaciones de los derechos humanos en Venezuela de donde se han tenido que marchar 8 millones de personas como si no hubiera violaciones de los derechos humanos en Nicaragua con el incestuoso presidente Ortega o como si no existiera insisto un estado paralelo que es lo que él se encontró es que las pandillas negociaban de tú a tú con los gobiernos porque tenían los mecanismos o sea habían crecido tanto que tenían mecanismos de poder similares a los de un estado y el monopolio de la violencia no era del estado entonces este hombre que es liberal es acusado de extrema derecha también lo que quiero decir con esto es que se puede entrar en un círculo virtuoso igual que se entró en un círculo vicioso nada está cerrado los países serán lo que ellos quieran ser y yo creo que la cultura política en la mayor parte de Iberoamérica es una cultura política muy similar a la europea y deberían rechazar la posición europea de tratarlos como personas de segunda en el sentido de que bueno en Europa nunca aceptaríamos un régimen como el de Maduro o un régimen como el cubano pero allí hay que respetarlo bueno perdona es que no estamos hablando de instaurar una democracia en Afganistán que es lo que pretendieron los estadounidenses estamos hablando de países que tienen democracias presidenciales desde hace un montón de tiempo y que tienen una cultura en muchos casos completamente europeizante más las culturas autóctonas España tiene un un tesoro intangible que es la lengua una lengua que hablan más de 500 millones de personas en el mundo veintitantos países que va creciendo en Estados Unidos y que será mayoritaria en Estados Unidos en unos años eso es un tesoro de incalculable valor pero claro hay que hay que ponerlo hay que hay que hay que hacerlo rentable para todos no solo para España y hay que hacerlo rentable en la producción del intangible la producción del imaginario que mayor poder hoy en día que las que las plataformas online y y eso que es eso es ficción las plataformas online básicamente estadounidenses se dedican dada la hegemonía cultural woke a transmitir los valores woke hemos de ser conscientes de que una serie de televisión tiene mucha más influencia es mucho más eficaz en la transmisión de ideología que un noticiario de televisión o que un debate político porque entran mucho más fácilmente los valores entonces claro si si nadie en el mundo de la cultura está por la labor pues no habrá nada que hacer pero también yo les pido que miren el éxito que tienen aquellos que se atreven a levantar la voz y decir oye perdón es que esto es mentira o la verdad es esta es decir en España pues el caso el caso de la autora de imperiofobia de el caso María Elvira Roca María Elvira Barea bueno está el caso de Gallo es decir hay gente que diciendo la verdad sobre las cuestiones del imperio y una vez establecida esta verdad podremos hacer toda la toda la crítica necesaria lo que no se puede hacer es hurtar los hechos históricos no enseñar historia cronológica enseñar solo la historia de la opresión pintar una historia de buenos y malos primar el sentimentalismo por encima del conocimiento y después pretender debatir seriamente no ese terreno es un terreno de agitación y propaganda entonces nosotros además de cultura seria además de intentar fomentar la producción doctrinal seria tenemos que hacer también agitación y propaganda porque es que sin eso digamos eso sería el marketing en política sin eso luchamos con un brazo atado a la espalda porque nuestros productos llegan a élites es decir es la agitación y propaganda aprovechando las redes aprovechando las productoras aprovechando las plataformas online la música fíjate el musical de nuestro amigo Nacho Cano Malinche está teniendo un efecto potentísimo porque está explicando de otra manera la la historia de Hernán Cortés y de Moctezuma la está explicando de una manera diferente rehúye la idea rehúye cualquier indigenismo y rehúye cualquier idea de buenos y malos y no esconde los sacrificios humanos de los aztecas y es decir y eso tiene un inmenso éxito pero has necesitado un músico que tenga un músico muy conocido con 25 millones de discos vendidos que haya tenido el valor de enfrentarse a un estado de cosas un estado de opinión y ser expuesto al linchamiento público bueno si uno comprende que lo principal es decir la verdad y si te linchan bueno pues te han linchado la cosa será más fácil ahora si todo el mundo en la cultura es acomodaticio como sucede con el cine español o sea cuál es la única excepción pues una cosa que es que la primera globalización no sé si conocéis la película seguro que sí pero claro es una flor que no hace primavera pero todo va a depender de lo que queramos también miremos la parte positiva hemos puesto a la gente de los Goya a la defensiva antes creían ser los dueños del cotarro los dueños y señores del cotarro en el cine español o sea no se podía ser una persona de la industria del cine sin ser de izquierdas bueno eso no digo que se haya acabado sigue siendo en gran medida sí pero están muy nerviosos están a la defensiva y de eso se trata de cambiar quién está a la defensiva esta me la pasan los de la junta también va para Juan Carlos perdón Marcos en un escenario que no se parecería una entelequia si la hispanidad esta batalla cultural entendida como la entiende Héroes de Cavite y la intentamos explicar como heredera de la cultura griega romana mediterránea que trasladó el mestizaje a hispanoamérica podría hacer valer los valores occidentales frente a la cultura woke en un futuro si se mira podríamos imponer ese autoconvencimiento frente al complejo actual que tenemos de que parece que nos perdonamos podría la hispanidad hacer frente a toda esta locura de forma cultural me refiero como lo veis ese futuro el que pusiéramos en valor la herencia cultural de los griegos de los romanos porque es eso y que se mezcló con los pueblos mediterráneos judeocristianos y los trabajadores los llamamos americados pues parece un valor cultural para ponerlo frente a la lucha de los woke es que ya está ahí es que ya está ahí es que llamamos occidente no a digamos a un concepto geográfico llamamos occidente cuando hablamos de cultura o de política a todos aquellos que están en en un en los ejes de lo greco-latino y lo judeocristiano entonces esa labor con con Iberoamérica ya la hicieron España y Portugal ya está hecha es una comunidad inmensa cristiana es una comunidad inmensa heredera de leyes romanas heredera de leyes romanas que fueron cambiando y heredera de un pensamiento griego es decir no nos creamos que eso es tan difícil es decir si es que si es que hablamos el mismo no solo el mismo idioma español hablamos el mismo idioma en términos de valores el mismo pero es que incluso o sea de esas coordenadas no se puede salir nosotros no podemos salir de las coordenadas siempre estaremos en ellas incluso para negarlas el ateo está en las coordenadas están las mismas coordenadas o sea hay pueblos que no están en esas coordenadas pero lo que llamamos occidente y por supuesto ahí está toda iberoamérica están en está en lo mismo entonces yo creo que no hay que no hay que tratar lo woke como algo que sea ajeno a tales coordenadas hay que tratarlo como parte de nuestra civilización que está minando la forma de gobierno que ha sido más justa y más próspera y que más ha respetado la libertad en la historia que son las democracias liberales pero insisto para América eso no tiene que ser difícil porque tiene una historia accidentada pero tiene una historia de repúblicas presidencialistas democráticas formalmente desde hace muchísimos años entonces ha atravesado problemas muy serios es decir claro la teología de la liberación que convirtió en una especie de santos a los guerrilleros fue terrible pero también fue terrible la política exterior de Kissinger imponiendo crudelísimas dictaduras de extrema derecha en estos países Kissinger un personaje tan respetado por cierto me lo respeta mucho todo el mundo y no se acuerdan que él es el que puso ahí a todos aquellos dictadores o sea que todos estos accidentes en los que deja de ser una democracia porque se convierte en un régimen militarista de extrema derecha o deja de ser una democracia porque se convierte en un régimen comunista o neocomunista son accidentes de un camino históricamente más largo en un momento estabas contestando a lo de si la hispanidad puede defender un poco la defensa del occidente del pensamiento occidental en cuanto que le diera pues claro por supuesto es una enorme comunidad que comparte los valores de judio cristianos y grecolatinos y que comparte el curso del pensamiento occidental de la modernidad del contemporáneo o sea del mundo moderno no contemporáneo y del mundo posmoderno también yo decir que están los mismos debates es que cuando vienen venezolanos a España que han venido muchos y que son muy bienvenidos cuando hablamos con ellos es que no tenemos que adaptarnos a ningún marco de pensamiento diferente es como si fuéramos de algún modo compatriotas porque lo fuimos pues nada terminamos esta parte yo creo que vamos a pasar las preguntas de los asistentes que seguro que van a ser muchas y muy interesantes en primer lugar se la vamos a pasar al presidente Ángel adelante muchas gracias Fran bueno felicitaros por esta extraordinaria exposición la verdad es que todo muy claro y bueno al margen de que la sala está casi llena pues lo vamos a compartir en redes sociales y para que lo pueda escuchar todo el mundo porque esta batalla cultural la tenemos que dar a falta de medios de comunicación generalistas pues en redes sociales como estáis haciendo vosotros pie en pared y hierro de cabeza bueno mi pregunta mi pregunta va para un tema de actualidad la amnistía a ver hemos compartido pie en pared hierro de caite cárcel pues en Madrid se ha intentado presionar desde la calle por intentar mantener lo que se pueda de esa independencia judicial que tenemos y bueno habéis recogido firmas Juan Carlos se ha recogido firmas con Rosa Díez se han presentado estáis en trámites en presentarlas lo habéis presentado en el parlamento europeo en Europa en que nos puede ayudar Europa a parar este disparate que estamos viviendo en España para precisamente no convertirnos en 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 una dictadura bolivallana ¿no? ese peligro habéis comentado que en España en Europa no existe efectivamente no existe pero a veces se dan pasos que son peligrosos o sea esa falta de independencia judicial ¿cómo nos puede ayudar Europa y qué pasos se estrenan? ¿contesto yo? Sí, sí Juan Carlos que tú vas a estar en el parlamento europeo interviniendo y lo tienes de primera mano y fresco Sí es importantísimo el papel que puede jugar la Unión Europea en este asunto en primer lugar con lo que ya se está haciendo que es la denuncia pública de lo que de lo que sucede en segundo lugar a partir de la realidad absolutamente indiscutible de que el delito de terrorismo que existe en los códigos penales de los 27 países miembros de la Unión Europea es la transposición de una directiva europea es decir que en este caso Pedro Sánchez no puede hacer el juego sucio que hizo con la sedición que la eliminó el código penal y con la malversación que la modificó para beneficiar a los golpistas catalanes el delito de terrorismo es intocable puede poner un sinónimo u otro pero no puede alterar su contenido con lo cual ahí lo tienen crudo y finalmente yo tengo la absoluta seguridad de que en el momento en que a los jueces se les comunique que tienen que aplicar la amnistía muchos de ellos van a presentar una cuestión prejudicial ante el tribunal de justicia de la Unión Europea estoy convencido de que allí van a ganar porque la amnistía es un atentado al principio de igualdad ante la ley la amnistía es digamos es el último escándalo de una cadena de intentos legislativos o consecuciones legislativas aberrantes porque las leyes son por definición generales y Pedro Sánchez se ha dedicado a hacer leyes particulares para un grupo de personajes que dieron un golpe de estado que suspendieron la constitución en Cataluña que ocurrieron en terrorismo callejero evidentemente que además mantuvieron contactos con agentes rusos que colaboraron en la difusión de mentiras sobre el proceso del referéndum ilegal etcétera etcétera es decir en este caso la pertenencia de España a la Unión Europea es una feliz circunstancia porque a mi modo de ver garantiza que no será posible hacer lo que se pretende hacer que es para quien no lo sepa si tenemos gente oyéndonos de otros países comprar los votos de los separatistas catalanes a cambio de perdonarles delitos gravísimos que cometieron en su día en el año 17 17 muy bien muchas gracias bueno no voy a hacer preguntas si hubiera hecho alguna más pero es que la hora que es y prefiero dar paso a otros compañeros para que puedan también participar pues sigues tú Fran dando paso este parque por ahora me pregunta Matías a ti dónde estás y haz la pregunta gracias hola buenas noches bueno pues yo estoy en Murcia España y bueno vamos a ver en la con una exposición tan brillante como han hecho los dos ponentes no es muy fácil hacerle preguntas por eso yo casi recojo creo que una pregunta que ha quedado en el aire precisamente tuya Fran que es quién pueden ser nuestros aliados creo que esta está todavía realmente sin responder voy a intentar dar un pequeño una pequeña pincelada por si el tema pudiera ser interesante vamos a ver los que hemos tenido la suerte yo diría incluso que el privilegio de dirigir equipos que no serían de acuerdo de todo claro pero bueno cada uno hemos hecho lo que hemos podido y hemos llegado donde hemos podido tenemos claro que lo primero es tener una estrategia la estrategia en principio yo la veo de la siguiente manera hay que saber distinguir claramente quién es el enemigo quién es el amigo y quién puede sin ser amigo ni enemigo desde luego enemigo no puede ser aliado aunque no sea amigo ¿por qué digo esto? pues por una razón sencilla creo que nosotros los los hisponistas todavía tenemos un cierto resquemor contra el anglosajón y bueno más que justificado sin duda ninguna que no vamos a quitar la importancia que ha tenido en el pasado bien pero no estamos en el pasado estamos en el presente y en el presente yo creo que los occidentales tanto hispanos como anglosajones cualquiera como podríamos incluso meter a los japoneses y quizás también a los surcoreanos y australianos y en fin todo esto no quiero extenderme demasiado vamos a ver lo que sí tenemos claro es que hay dos o al menos yo lo veo así dos enemigos clarísimos uno es el comunismo eso está claro está ahí siempre está ahí y como decía permitidme que haga esa referencia a Franco que decía el comunismo nunca cambia su objetivo solo cambia la estrategia para conseguirlo vale entonces tenemos ese que es el comunismo y tenemos otro enemigo clarísimo que es el islamismo radical ahí tendríamos que tener la ayuda también de los anglosajones que al fin y al cabo con otros objetivos si quieres objetivos pequeños distintos nuestros objetivos pequeños también serán distintos pero el gran objetivo que es defendernos de ellos podemos compartirlo y entonces yo digo esto vamos a ver seríamos muchísimos más a a a a a defendernos por ejemplo lo que estáis hablando en los últimos momentos vamos a ver los españoles digo los españoles de España ahora mismo tenemos un gran problema con nuestros propios políticos y a quién estamos acudiendo caray estamos acudiendo a gente que en gran medida son si no anglosajones por lo menos el resto de los europeos y no hablan español y no hablan bueno pero caray es que pertenecemos a esa misma comunidad pues yo me atrevo a proponer esto como como una especie de de nueva globalización en la cual tanto los hispanos como el resto de los occidentales deberíamos tener muy claro cuáles son nuestras trincheras para a partir de ahí poder defender eso es lo que se me ocurre y aquí lo dejo muchas gracias si yo si me permites Juan Carlos quería solo hacer un comentario es decir no no tenemos que confundir sociedades con dirigentes de esas sociedades es decir yo creo que los aliados nuestros es toda la gente que tenga sentido común que sea gente abierta de miras y que sea capaz de escuchar y de razonar cosas eso por supuesto me da igual que sean ingleses alemanes yo he vivido mucho tiempo en Alemania he vivido en muchos sitios y tal independientemente de que coyunturalmente esos países sean gobernados por unos o por otros entonces yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer yo creo que nosotros tenemos que tomar conciencia de lo que hemos sido de lo que somos y de lo que queremos ser y tenemos que ser capaces de comunicar a toda la gente en todos los países tanto en Hispanoamérica como en Europa porque es además nuestro sitio natural de eso precisamente y de con argumentos y tal pues de decir que somos y que es lo que queremos ser y de que nos queremos proteger y que queremos seguir siendo que queremos que tipo de vida queremos que nuestros hijos o nuestros nietos vivan porque nosotros hemos vivido por ejemplo estabas hablando tú eres español yo te digo conozco muy bien España aparte de conocer muchos otros países y en España la mayor parte de sitios ya no te digo las grandes capitales pero en cualquier sitio la gente salía de casa y dejaba las puertas abiertas porque no había ningún tipo de problema de delincuencia etcétera si queremos nosotros seguir viviendo de ese tipo pues bueno la única cuestión es que esas cosas no suceden por accidente sino que tenemos que trabajar en ellas y nuestros aliados son toda la gente que no se entiende a la que podamos comunicar cuál es nuestro proyecto de vida tanto en España como en Europa porque somos parte de Europa y entonces tenemos que conseguir que en Europa también de alguna manera se trate de vivir como nosotros queremos vivir creo que Europa ha cometido muchas equivocaciones hay países que quisieran revertir la situación en la que están es curioso cuando Alemania que en estos momentos pues tiene un gobierno socialdemócrata no socialista socialdemócrata es distinto al gobierno socialcomunista que tenemos y que ya está planteándose el tema de decir oye cuando tienes inmigrantes ilegales y además que delinquen pues vamos vamos a expulsarlos es un tema que bueno aleluya pero bueno claro lógicamente si alguien ha entrado ilegalmente en tu territorio y encima le estás dando ayudas y encima está delinquiendo pues bueno pues quizá es mejor devolverlo a de donde vino en vez de de tenerlo pero esos son los que son nuestros aliados a mí me da igual que momentáneamente esté gobernando de una tendencia otra en otro país porque a nivel social el tema es comunicarte con toda esa gente de Europa y con toda esa gente de Hispanoamérica gente que entienda los problemas y tal porque tarde o temprano yo creo que las cúpulas que van a gobernar esos países al final acabarán excepto en algunas dictaduras que es imposible pues adaptándose a lo que es esta tendencia yo creo que es una tendencia imparable esa tendencia del sentido común hemos pasado del buenismo y del estupidismo de walk a que la gente empiece a tomar conciencia cuando empieza a ver que vive peor que vive con mayor inseguridad y tal y yo creo que la gente al final está Europa en un proceso de revertir bastante de la idiotez y de volver un poco al sentido común y eso lo veremos en las elecciones europeas sin duda no sé si Juan Carlos si tienes algo que añadir aquí no bueno básicamente que estamos en una época de cambios muy grandes la vuelta de Estados Unidos al aislacionismo que lógicamente pues es su deseo pero no pueden acabar de hacerlo yo creo que el atlantismo ha funcionado y debemos seguir confiando en el atlantismo en el sentido de eso en alianza que ya existe que básicamente es la OTAN en segundo lugar nuestra condición de europeos faltaría más de europeos y casi de definidores europeos de algún otro pueblo y eso es un bien y es una y es un poder todo lo que sea garantizar el sistema democrático y los intercambios libres es bueno y eso es decir hay que ser europeísta ser europeísta no significa trabajar con el actual discurso de las instituciones europeas que es delirante han pasado del disparate de la de la deuda sin límites y sin y sin cortapisas de ningún tipo que ha provocado que va a provocar una enorme crisis de deuda han adoptado un lenguaje político lleno de palabras fetiches sin ningún significado para bendecir proyectos que no tienen que no tienen sentido económico basta que le llamen resiliente sostenible y tal para que la gente se traga cosas que son impracticables como la urgencia en cambiar todo el parque automovilístico europeo es decir ser europeísta significa convulgar con los que gestionan ahora la unión europea sino con que el proyecto europeo siga avanzando pero conduciéndolo hacia hacia otros hacia otras políticas por ejemplo la de no destruir completamente el sector primario en europa fíjate como están ahora mismo en pie los 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 campesinos en toda europa en el conjunto de europa y otra otra tendencia que que ha cambiado en el mundo es que se acabó la bipolaridad y tenemos digamos un frente que no es todavía un frente pero que puede convertirse formado por China y por la urs perdón la urs por Rusia fíjate que significativo ya por China y por Rusia sin ninguna duda y estos pues en un momento dado pueden hacer lo que está haciendo China que es una pacífica invasión de África pacífica porque son inversiones pero claro la potencia que lo hace es una potencia de partido único una potencia comunista que practica el capitalismo en fin una cosa compleja todavía no son un frente en la amenaza colectiva del islamismo radical el islamismo porque lo otro no es islamismo es islam ser musulmán es una cosa muy respetable ser islamista es querer imponer la sharia en todos sitios es querer zafarse de las leyes del lugar donde te acogen eso hay que acabar con el buenismo que solo nos hace daño a nosotros y los que están acabando con él son países como Suecia como Finlandia como Noruega que no está en la Unión Europea pero que tiene un gobierno socialdemócrata como Alemania con un gobierno socialdemócrata están corrigiendo el mayor disparate de Merkel que fue aquel de introducir a un millón y medio o casi dos millones de refugiados entre comillas porque la mayoría de lo que entraba eran hombres jóvenes en edad militar bueno todo esto son retos de una época nueva del fin del mundo bipolar y estoy de acuerdo contigo sigue habiendo dos enemigos claros que son el comunismo y el islamismo o el yihadismo totalmente de acuerdo muchas gracias el siguiente en preguntar Ramón Guillermo por favor también y bueno buenas noches voy a ser muy breve porque estamos mal de tiempo vamos a ver es que se me ocurrió pero que debo de estar equivocado porque no se os ocurrió a vosotros ni lo oí por ahí pero lo que planteo es lo siguiente vamos a ver el gobierno de Pedro de Pedro Sánchez y el soy de alguna forma están actuando por interés a cambio de siete votos están colaborando ayudando a los movimientos separatistas en vez de llamar a la independencia estos son separatistas porque se trata de que no rindan cuentas entonces yo ahora pregunto esto no se puede interpretar como un delito de alta de traición o de alta traición en el futuro no se podría actuar contra Sánchez y los que colaboran con él los gobiernos o lo que sea no se le podría acusar de alta traición al estado tanto a él como a Cusdemont y toda esta gente es decir que unos unos que ayudan desde un sitio y otros que están actuando de esa forma es decir que el gobierno Cusdemont no podría ser acusado de alta traición al estado porque actuó este estaba era un delegado del gobierno es decir que los presidentes de las comunidades autónomas están actuando por delegación del gobierno entonces repito no podrían ser acusados de alta traición déjame contarnos un momentito Juan Carlos y yo hemos estado hablando hace unas horas antes de entrar en esta conferencia un poco de ese de ese tema es decir yo no quiero independientemente ahora de lo que comente Juan Carlos yo no quiero en estos momentos públicamente hacer un un dictamen jurídico respecto a esto lo que si nos interesa es en estos momentos vamos a ver si podemos organizar una una mesa redonda con juristas que realmente se dediquen a ver cuáles son las implicaciones penales que tiene todo esto que estamos viendo implicaciones penales hay un artículo y Juan Carlos ahora sí me gustaría que le comentaras a él también dentro de nuestra constitución que podría ser susceptible de ser aplicado pero el tema lo que sí está claro es que lógicamente parece ser que si comete delito de alta traición podría estar cometiendo los putzemón si podría de alguna manera pues oye tratar de ser encubridor yo no sé hasta qué punto no soy jurista que en estos momentos el gobierno de Pedro Sánchez de alguna manera esté encubriendo ese delito pero aparte ya de esto hay un montón de cosas que probablemente dentro de las actuaciones que ha tenido este gobierno pudieran ser constitutivas de delito nosotros si nos interesa hacer ese acto primero con gente que realmente pueda hablar de potencialmente que es lo que se está cometiendo porque es importante que lo sepan los medios que lo sepa la población española y que lo sepan ellos mismos que lo sepan ellos mismos porque en algún momento la sociedad española va a tener que pedir cuentas a lo que están haciendo esta gente con las instituciones que son instituciones que no han costado que han costado mucho llegar a tenerlas en España tener esta democracia que lo estén arrasando por los suelos que estén arrascando por los suelos la abogacía del Estado como hicieron con nuestros compañeros Edmundo Bal que estén arrasando por los suelos la fiscalía que estén arrasando por los suelos el CIS que ya es un chiste de lo que era una institución seria que estén arrasando por los suelos absolutamente todo y eso yo creo que hay que pedir responsabilidades pero respecto a ese tema en concreto sí estamos muy interesados en que se abra ese debate nosotros queremos fomentar que ese debate se abra y que tengan un poco el nuestro aliento en el cogote en este momento las personas que están jugando con este país y jugando con estas instituciones simplemente por su vicario interés personal perdona Juan Carlos adelante el debate que efectivamente queremos abrir tiene que ver con las eventuales responsabilidades penales de miembros del gobierno o personajes muy destacados del sanchismo que a lo mejor pues ver si cabría en el delito de prevaricación ahora bien respecto a la pregunta que nos hace gentilmente esta persona quiero decir algo que debe quedar muy claro delito no es portarse muy mal delito es aquello que encaja con una tipificación con el tipo objetivo de algo que está previsto en el código penal no hay manera de imputar a Pedro Sánchez por un delito de traición porque el delito de traición está configurado de tal modo que tiene que existir el elemento de el entendimiento con una potencia extranjera Puigdemont si puede encajar y de hecho hay un juez en Barcelona el juez Aguirre que considera que hay muchos indicios de que encaja esa potencia extranjera sería Rusia y se basa en los contactos del círculo más íntimo de Puigdemont con agentes rusos hay de por medio desde la promesa de enviar 10.000 mercenarios hasta la promesa de enviar una morterada de millones hasta algo que es efectivo no promesa que fue poner a todo rendimiento las granjas de bots que dependen del Estado en Rusia al servicio del caos de la generación del caos en el momento de octubre del 17 no porque tengan un interés especial en que Cataluña sea independiente sino por generar inestabilidad y desequilibrio y desorden dentro de la Unión Europea en un país miembro de la Unión Europea por lo tanto otra consideración muy importante Puigdemont ni ningún presidente de comunidad autónoma es delegado del gobierno de España es el representante ordinario del Estado en la comunidad autónoma los delegados del gobierno se llaman así delegados del gobierno y no son los presidentes autonómicos bien muchas gracias 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 Efraín Jorge por favor si estás ahí es el siguiente que preguntó ¿Aló? hola Efraín ¿de dónde llamas? ¿de dónde estás? cuéntanos soy de estoy en en Tenerife Canarias entonces mi pregunta iba en el sentido de visto por ejemplo ahorita la la extrema polarización política y fractura social que existe en Estados Unidos que hace cada vez menos distópico y más probable la posibilidad o más realista el escenario de una nueva guerra civil y de la división de Estados Unidos también visto que en Europa vemos que también es cada vez menos distópico y más realista probable escenarios que parece se antojaban imposibles como el de la desintegración de España o una guerra civil en Francia o escenarios semejantes poderán realmente las naciones occidentales sobrevivir al vendaval del siglo 21 o vemos un profundo cambio en el mapa geopolítico para finales de siglo o y el propio concepto de estado nación terminará sucumbiendo ante esta atomización y balkanización y polarización política es muy interesante porque todas las cosas que se ha apuntado hay observadores analistas muy serios y mucho y en muchos foros que advierten contra ellas hay tanta polaridad en Estados Unidos y el tipo de enfrentamiento adquiere características tales que pues muchos dicen hombre en un país donde todo el mundo tiene armas esto es peligroso bueno yo no sé espero que no suceda pero no tengo una bola de cristal otra gente muy seria habla de una guerra civil en Francia allí llaman separatistas a los yihadistas a los islamistas no llaman separatistas a los a los que quieren independizar su territorio porque allí están prohibidos los partidos separatistas de forma muy inteligente están prohibidos yo soy partidario de la democracia militante es decir creo que que si el estado tiene una constitución que dice apoyarse en la indisoluble unidad de la nación española las organizaciones políticas que pretenden romper esta unidad no deberían ser legales otra cosa es que debería tener todo el mundo derecho a expresar su voluntad el que fuera independentista y menos financiado y menos financiado menos financiado claro porque el hecho de que sean organizaciones legales quiere decir que cuando se presentan elecciones sacan un número de votos y a partir de ahí se les financia por cada voto recibido etcétera bueno lo que lo que quiero lo que quiero decir con esto es que estas posibilidades tan sombrías las han puesto sobre la mesa analistas muy serios yo no tengo una bola de cristal lo que sí sé es que hay dos fuerzas enfrentadas ahora que tienen que ver con lo último que ha dicho nuestro amigo que es ir hacia la destrucción de la nación y pequeños y pequeñas soberanías muy fragmentarias estas soberanías no serían realmente soberanas hay una paradoja pero que se va a entender muy bien aquellos que quieren un gobierno mundial estarán mucho más cómodos en un mundo donde hay pequeños pequeñas soberanías pequeños paisitos porque eso sí es controlable y yo frente a esto soy un partidario del Estado de la Nación yo creo que hay que hacer compatible ya lo es porque lo es en la práctica pero parece que en la teoría cuesta entenderlo la soberanía del Estado de la Nación y grandes proyectos como la Unión Europea donde es verdad que se ceden atributos de soberanía hacia arriba por ejemplo la emisión de moneda fíjate en los que son miembros del Euro del Club del Euro pero que ha de quedar claro que todas estas cosas se hacen porque hay soberanías nacionales que las deciden o sea que eso yo sé que en el plano teórico conduce a preguntas bueno y cuando se haya cedido tanta soberanía entonces que pasará sin embargo en el plano práctico esto se está llevando muy bien muchas gracias Blanca nos quedan tres preguntas Blanca por favor hola soy Blanca soy dominicana y vivo en Irlanda vivo en un pueblo que se llama Carlo bueno la pregunta que yo tengo es una pregunta que desde hace un tiempo la tengo en mi mente y es con relación a los a la inmigración musulmana yo he estado en Arabia Saudita y he estado en el norte de África y yo me pregunto por qué la Unión Europea y los Estados Unidos no no le insisten a los países del Golfo Pérsico y los Emiratos Arabia Saudita Qatar Bahrein etcétera que acoja a esos inmigrantes porque culturalmente y nadie dice nada tampoco a nadie se le ocurre porque la verdad es la realidad es que yo que he estado en el Golfo en un mes en dos meses Dubái tiene la capacidad económica de crear trabajos hoteles donde ellos puedan vivir y todo eso yo quisiera también decirle sobre ese sentido sobre los musulmanes algo rápido yo tengo más de 25 años investigando sobre el origen de esta fe no hay islamistas hay islam los islamistas en realidad están en lo correcto porque el porque el islam no es como nos como nos lo quieren vender algunos que que nosotros estamos esperando el Mesías que es quien va a instaurar el reino de Dios o sea Jesucristo el cristiano espera eso el musulmán no espera un mundo por venir sino que él está encargado de instaurar el islam o sea la paz en la tierra con sus preceptos o sea o sea que mire para hacerle para darle rápido a esto aquí en Europa yo he tratado de conseguir este libro en español que no aparece que es es este se llama In the Shadow of the Sword bajo bajo la bajo la sombra de la espada si escrito por un historiador Tom Holland quien es ateo él no es creyente es excelente historiador y este libro no aparece aparece alguien en ebay lo venden 200 euros usado ya está llegando a la categoría de diamante el libro si sigue así porque este señor dice lo que es es un proyecto político empezó con un proyecto político y lo es entonces porque la Unión Europea no trata de que esta gente se reubique en los Emiratos donde si tienen cultura similar déjame déjame que te lo cuente conozco perfectamente Arabia Saudí conozco la familia Olayan llevo toda mi vida por todo el mundo por mi antiguo trabajo no se ubican en los Emiratos porque en los Emiratos está prohibido ubicarse prohibido los Emiratos tanto Dubai Abu Dhabi y tal ellos traen mano de obra de Bangladesh de otros sitios para construir las grandes torres esos trabajadores no pueden ni casarse ni nada y cuando terminan sus contratos se tienen que volver esa es la manera que tienen los Emiratos de proteger su manera de vivir es la manera que tienen de proteger su manera de vivir el mayor pánico que pueden tener tanto en Dubai en Abu Dhabi y tal es precisamente que pudieran instalarse hay gente de jamás que pudiera poner bombas gente porque todavía en estos momentos cuando todavía en Arabia Saudí ahora se está abriendo la mano pero cuando yo estaba en Emiratos todavía uno se podía tomar dentro de un café a lo mejor una cerveza esta gente podría meter una bomba precisamente los Emiratos siguen y existen porque son muy conscientes de a quién dejan que hay viva y a quién no dejan que hay viva es distinto lógicamente esa gente lo recibe en Europa porque precisamente y Juan Carlos te puede comentar muy bien qué es lo que está pasando en Palestina qué es lo que está pasando por qué Egipto no deja que entren los palestinos de la franja de Gaza para instalarse en Egipto y por qué cierran la frontera porque no los quieren ahí porque no los quieren ahí porque qué ha pasado en Líbano cuando se fueron ahí desestabilizaron totalmente en Líbano que era un país cristiano y era un país y una sociedad bollante y económicamente fenomenal qué ha pasado en Jordania lo mismo los países musulmanes son los primeros interesados en no integrar a gente que puede ser sustentablemente peligrosa dentro de la propia Arabia Saudí de en Riyadh cuando yo he estado dentro de Riyadh y con gente de negocio viven en fortalezas porque tienen incluso miedo dentro de la propia Arabia Saudí al terrorismo que pueden producirse entonces todo esto que es lo que es la vida en los países del Golfo aquí como somos tontos tontos en Europa bienvenidos todos y tal la gente que ellos no quieren son las que nosotros importamos los que están en estos momentos en Suecia que están en Francia y tal pero Juan Carlos explícales un poco esto porque son listos porque en Emiratos son listos muy listos y son gente estupenda y afortunadamente tienen mucha más precaución con la gente que les entra en las fronteras pese a que es un país en el papel musulmán pero no aceptarían a nadie de los que estamos aceptando en Europa a nadie sí lo que nos preguntaba Blanca creo que se llama nuestra amiga dominicana irlandesa es lo que nos preguntaba yo soy hispana hispana de adopción irlandesa es una buena mezcla una gran mezcla bueno el marido pues ves es una mezcla lo que nos preguntas es muy interesante y a mí me recuerda mucho lo que advirtió hace muchos años Oriana Falacci que pasó de ser mito a ser una fascista por supuesto para porque ya entonces eso eso se empezaba a llevar la estigmatización el señalamiento el etiquetado del que del que discrepa vamos a ver el islamismo ha crecido mucho en el islam pero sería injusto decir que eso es todo el islam si nos vamos por ejemplo unos cuantas décadas atrás era musulmán el Irán del Shah y en el Irán del Shah las chicas iban en mi falda y la vida social era como la que podía haber en Barcelona en los años 60 y 70 primeros 70 de pronto aparece este tío que tenían en París acogido y todas se tapan bien te voy a poner algún otro ejemplo Marruecos es un país musulmán y desde luego no podemos decir que sea un ejemplo de democracia sin embargo se respeta a los judíos sin embargo se se reprime se busca y se reprime al yihadismo otra cosa es que las relaciones con España sean un poco raras pero hay que decir toda la verdad porque si no no tenemos el cuadro entero entonces el islamismo es efectivamente un movimiento que ha crecido muchísimo pero los reinos los emiratos los países del golfo tienen actitudes muy distintas como va a querer por ejemplo emiratos árabes unidos como va a querer la sharía en todos los países cuando está cuando ha llegado a los acuerdos de Abraham con Israel Arabia Saudí estaba a punto en la acción terrorista de Hamas que ha sido el pogromo más grande que se ha dado después del holocausto se hace por eso se hace para cortar de raíz los acuerdos de Abraham que suponían el fin de utilizar la herramienta victimista de los refugiados palestinos los refugiados palestinos son los únicos refugiados del mundo que crecen con el tiempo los refugiados palestinos originales eran 700.000 y ahora son más de 5 millones ¿por qué? porque es el único refugiado el palestino que transmite su condición a sus hijos y a sus nietos los refugiados palestinos tienen una agencia de la ONU dedicada solo a ellos que es la UNRWA todo el resto de los refugiados del mundo dependen de una agencia que es ACNUR que se dedica a que dejen de ser refugiados y a que se integren buscarles trabajo y residencia y que pierdan su condición de refugiados la UNRWA se dedica a lo contrario a que sigan siendo refugiados y que además crezcan en número ¿para qué? para eventualmente decir si no hay un retorno porque tenemos derecho de retorno sería una injusticia terrible y el derecho de retorno ¿qué significa? ¿qué significa meter hoy a 5 millones y pico de palestinos en territorio de Israel? significa el fin de Israel la experiencia tan amarga del pogromo de octubre fue no solo por los crímenes en sí que es lo más terrible fue porque las tres cuartas partes de la población de Gaza celebraron los crímenes en las calles entusiasmados fue porque muchas de las muchas de las familias que murieron masacradas pues se sabía dónde estaban dónde estaba la habitación cuál era el horario y cuál era la puerta porque se lo habían dicho empleados palestinos a los que se consideraba perfectamente amigos tanto como para tenerlos allí ¿no? por lo tanto hay demasiados fenómenos distintos dentro del mundo musulmán como para poder despachar una opinión genérica sobre el mundo musulmán yo creo que el peligro es el yihadismo por un lado y por otro lado hay un peligro claro en Europa de que los inmigrantes ilegales de origen musulmán cometan un ratio de crímenes muy superior al de la población nacional y la prensa no se atreva a decir cuál es su nacionalidad porque se la consideraría entonces que es racista o islamófoba esto es un esto es tratar a la población europea como niños la verdad es lo primero queremos saber la verdad queremos saber la verdad y entonces la verdad es que en Barcelona en los dos últimos años más del 70% de los detenidos eran inmigrantes ilegales de origen musulmán entonces otra cosa que en una democracia hay que tener presente en una democracia hay imperio de la ley cumples la ley o no la cumples si tú no puedes estar en territorio español podrá haber una excepción por razones humanitarias con un menor con una mujer embarazada con un niño podrá haber por supuesto porque el humanitarismo nos caracteriza caracteriza nuestra cultura y tenemos que aplicarlo pero los jóvenes sanos en edad militar que están ilegalmente en nuestros países cometen un delito detrás de otro y están en la calle perdona yo digamos a riesgo de que me llamen fascista exijo su expulsión inmediata me pueden llamar fascista pero yo lo que exijo es el cumplimiento de la ley eso es fascista eso se llama estado de derecho eso se llama imperio y la ley y es una característica de la democracia general una cosa no solamente una cosa Juan Carlos si tú una persona que entra ilegalmente dices que es una persona ilegal y exiges que se la expulse a una persona que no paga sus impuestos también le exiges que está cometiendo una ilegalidad y que los pare ¿no? claro nos han convencido de que hay ilegalidades que hay que cumplir y hay otras ilegalidades que hay que pasar por alto eso es la izquierda determinadas ilegalidades dicen que tiene que ser permisivo y eso es un tema muy curioso muy curioso y nosotros si quieren cambiar la legislación y decir que aquí entre quien quien entre perfecto pero si entran por las mafias por lo menos que cobre el gobierno y no las mafias que ya les cobren los 5.000 euros en el cayuco que se ponga en oficina el delegado del gobierno de Canarias y que los cobre él pero es que las cobre una mafia y nos los meten por lo menos oye pues tenemos un ingreso que narices lo que tiene que hacer Europa es luchar contra las mafias los desesperados que llegan aquí hay que atenderlos dentro de estos desesperados algunos merecerán atención y habrá que cuidarlos y otros merecerán expulsión pero las mafias son el problema pero Juan Carlos conociendo África o sea yo creo que es que la gente no se entera porque no sabe lo que es África cuando tú tienes gente que ha atravesado el desierto de Libia para montarse en un cayuco esa gente son refugiados y son familias esos están muertos en el desierto les han cogido los señores de la guerra de Libia les han metido un tiro porque el dinero donde lo llevaban los 5.000 euros para montarse en un cayuco en el calcetín tú te crees que la gente que lleva metralletas en Libia no les van a mirar los calcetines les pegan el tiro los dejan ahí muertos y son ellos con ese dinero los que se montan luego en el cayuco para ir a Lampedusa porque los que realmente venían de por debajo de los países centroafricanos se los han se los han piolado a todos y los que están son los que han robado el dinero a esos que sí querían huir y ahora se han montado ellos para meterse en Europa muchos de ellos pero es que hablemos las cosas claras y estamos aquí como idiotas pobrecillos que tal pero usted ¿cómo pagó el cayuco? ¿de dónde sacó el dinero? ¿o se lo robó a gente que sí por necesidad está huyendo y los cogieron los esclavizaron les quitaron todo el dinero y luego ustedes con ese dinero sí se montaron el cayuco eso no se lo preguntan eso no se lo preguntan al de Open Arms ni se lo preguntan a ninguno de ellos disculpe don Marcos hay una hay una historia muy interesante hay que conocer África para luego creerte todas las tonterías que te están contando ahí yo he estado mucho en África mucho hay un dato interesante muchos de los negros africanos que le vendían a los europeos a los españoles y a los portugueses quien eran los mercaderes eran los árabes los magrebíes ellos ellos a los negros musulmanes le decían móntese ahí le cobraban para llevarlos a la meca hacer el peregrinaje o sea ellos le cobraban oro monedas de oro y le decían móntese ahí que ese barco va a la meca y se lo estaban vendiendo a los portugueses a los españoles a los ingleses eso lo ves en Senegal porque la isla de Gor era donde realmente ahí estaban todos los tratantes de esclavos que los cogían de Senegal y es la punta más extrema que hay en Senegal que es la isla de Gor que es la isla de los esclavos y ahí es donde iban los navíos ya luego a América era una isla donde los dejaban momentáneamente y los separaban de familia los hombres los niños las mujeres se habla mucho de Auslitz pero hay que hablar de la isla de Gor y cuando uno va ahí se le hiela el corazón rodeada de tiburones imposible escapar de esa isla y era el primer paso para luego de ahí ya ir a América y efectivamente todos los tratantes y los que sacaban a todos los mandingas y tal que eran las razas que más los tratantes anglosajones que más les interesaba en Estados Unidos pues los cogían los árabes y eran los que eran los tratantes de esclavos los que cogían a los negros y luego ellos vendían los anglosajones que con el barco los cogían en la isla de Gor pero bueno esto es historia vamos a dejar al siguiente compañero en este caso el compañero de la Junta también Eduardo Marín te toca el turno hola buenas noches ya soy Eduardo español pero vivo en Escocia primero quería hacer un comentario de una cosa que dijo el señor Girauta sobre los medios de comunicación no informando sobre los delitos que cometen los inmigrantes o los musulmanes en relación con la población digamos nativa o atroctora de un país y es unos casos que pasaron aquí en el Reino Unido donde hubo unos círculos o unas bandas de violadores mayoritariamente pakistanís que llegaron a violar a miles de jóvenes en Rotterdam y en otros sitios del Reino Unido y la policía no se atrevió no solo ya a denunciarlos sino a perseguirlos por tener miedo o por tener miedo a que les llamaran racistas y eso fue durante 20-25 años y el tema fue que no era ni la policía la que tenía miedo no los periodistas o el público en general entonces hasta ese punto hemos llegado aquí y luego una pregunta que yo tenía también para el señor Girata posiblemente es que después de hablar de cómo Europa es casi nuestra primera línea de defensa sobre los hermanos que está haciendo el señor Sánchez y su su banda de aguandadores que puede puede llegar a ocurrir que si Europa reacciona y se pone firme el señor Sánchez decida cortar por lo sano y llevarse la pelota y decir que ya no juega más en Europa podría intentar un referéndum o o una cosa para para salirnos de Europa ¿es eso fiable o factible? Bien yo yo creo gracias amigo yo creo que eso no es factible porque eso sí sería el fin completo y total de Pedro Sánchez que perdería todos los apoyos externos y muchos internos una de las cosas de las que se van a gloria el socialismo europeo es de su europeísmo la verdad es que los socialistas europeos los socialdemócratas europeos están en una en un larguísimo ya de muchos años acuerdo con la con los populares europeos hace poco vi el dato de que el 89% de las mutaciones habían coincidido las posturas de del grupo popular europeo con la del grupos socialistas europeos socialdemócratas no Sánchez nunca va a hacer eso Sánchez lo que hace es tirar el balón hacia adelante pero pero no no puede hacer eso o sea él deja pasar días y cada día que pasa él tiene lo que lo que desea que es la ostentación del poder él tiene poder no no tiene autoridad tiene poder para que por la cuestión del poder es para qué tienes el poder no lo tiene para hacer nada que se asemeje al bien común porque toda su opción está centrada en complacer a aquellos de los que depende para seguir para seguir en el poder está en la ostentación y ahí seguirá y y cuanto más dure pues a lo mejor oye hasta que se pronuncie el tribunal de justicia de la Unión Europea pues a lo mejor pasan años y bueno y él pensará y vamos a ver si eso si eso lo ganan o no lo ganan fíjate que hay hay una cosa significativa el PSOE ha dicho fíjate que han tragado en todo sin embargo han dicho que el delito de amnistía no lo van a perdona el delito de terrorismo no lo van a tocar cuando Junts se tumbó la amnistía en el Congreso el otro día y exigió que la amnistía que la amnistía recogiera también el delito de terrorismo que no puede ser una de las que no puede ser por ley europea una de las cuestiones que se planteó fue pues que reformen el delito de terrorismo y el PSOE ha dicho que no lo van a reformar eso no es una virtud del PSOE es que no se puede hacer que si la directiva europea es superior jerárquicamente al código penal español así que yo creo que Sánchez está en un viaje hacia ninguna parte mientras esté en su falcón y con sus ostentaciones horteras de ir al helicóptero a la boda del cuñado y todas estas cosas que hace pues él está contento y mientras dure durará Oscar Iván el siguiente en hacer la pregunta por favor buenas noches desde desde Colombia sí mi nombre es Oscar Iván mi pregunta o comentario sería más con relación a Hispanoamérica en la cual pues tratado el tema de lo que es la batalla cultural y más con lo que está pasando es la parte de que en los países hispanoamericanos estamos en varias problemáticas sobre qué hacer con estos gobiernos de izquierda y más porque pues tenemos sitios claves y ambientales que ya están corriendo peligro como la Amazonía y los Andes prácticamente porque ya es una zona que tiene demasiados intereses geoestratégicos y más con ello que recientemente han pasado temporadas de incendios forestales en Chile y Colombia pues para ver si ustedes tienen algún concepto sobre la materia gracias muchas gracias Marcos quizá pueda contestarte yo soy un absoluto ignorante en ese asunto de la Amazonía y no tengo ni idea de por qué los terribles incendios en Chile cuyas víctimas lamento profundamente Marcos me lo estás diciendo porque mi esposa es una soprano de Brasil ¿no? Exacto Juan Carlos ¿y Colombia lo que está pasando? para valgar la clave mira desconozco desconozco exactamente lo que está pasando en Chile en estos momentos con esos incendios es un tema bastante escabroso porque resulta que parece que son intencionados y no sé exactamente qué es lo que se está buscando con ello por otro lado en el tema de Amazonia la única cuestión que digo es que hay un cierto hipocresía dentro también del mundo occidental porque lógicamente hay países con unos niveles de desarrollo pues inferiores que quieren aspirar pues a poder vivir como viven otros países occidentales esos países occidentales se cargaron todos sus bosques es el caso de Europa toda la revolución industrial pues la mayor parte de madera desapareció España era un bosque tremendo en estos momentos ya no lo es pero no lo es tampoco muchas otras otras zonas de Europa ahí realmente pues es un tema ético y complicado donde yo no me quiero meter en estos momentos en ese charco pero por supuesto a todos nos interesaría preservar lo que tenemos también por otro lado hay que tener en cuenta que las plantas se alimentan de CO2 y en estos momentos Greta Zanberg lo que quiere es que se reduzca el CO2 que es en estos momentos creo Juan Carlos corrige el 0,04 de la atmósfera de la atmósfera hubo épocas lógicamente esto antes de que el hombre humano apareciera la raza humana donde el CO2 se estima que fue el 15% gracias a que fue el 15% estuvo la flora que hubo que inundó todo el planeta que era uno de los planetas más verdes porque el CO2 a fin de cuentas es el artista de la vegetación luego pues bueno yo creo que necesitamos mantener la vegetación y bueno entre ellos la fuente de alimentación de la vegetación es el CO2 pero bueno no soy un científico pero si hay 1600 científicos y dos premios nobeles que se han encargado de contradecir lo políticamente correcto y lo que es todo el discurso Wok respecto al tema del catasocismo climático en el asunto del Amazonas hay un tópico que es llamarle el pulmón del mundo y a mi esto del pulmón del mundo me parece que hay que corregirlo porque es exactamente lo contrario del pulmón el pulmón toma oxígeno y devuelve CO2 y lo que hace el Amazonas y lo que hacen las plantas es tomar CO2 y devolver oxígeno bueno parece que ya no hay más preguntas y creo que los ponentes han aguantado como campeones el rato que le hemos tenido aquí preguntas oye se han hecho preguntas muy difíciles y nosotros la verdad estamos no muy metidos en política concreta de determinados países por lo cual pedimos nuestras disculpas y en el futuro estaremos un poquito más al tanto no no ha sido muy muy interesante seguro que lo compartirán nuestros asistentes y cuando esto se edite en una semana por ahí que saldrá ya en YouTube pues ya veréis que probablemente sea de los más escuchados la verdad es que tenéis una labor ingente nosotros con el tema de la hispanidad y la obligación ya vamos fritos vosotros que haces en todos los temas no sé nuestra mayor admiración y ánimo para la lucha y ojalá os podamos ayudar en lo que modestamente podamos no sé si tengo al presidente ahí de verdad que nos ha encantado muchas gracias la admiración es mutua Ángel para comentarle lo que quieras bueno pues muchas gracias por esta conferencia charla hemos estado entre amigos entre asociaciones que cumplimos compartimos objetivos cines y también metas queremos lo mejor para nuestro país para España para la hispanidad así que estamos en la misma en la misma trinchera en esta guerra cultural y nada pues agradeceros que hoy estéis con nosotros que esta magnífica conferencia y seguimos luchando muchas gracias ha sido un placer y buscaremos sinergias entre las dos asociaciones seguro sin duda acordaos de cartagena en octubre que sería un honor recibiros que seguro va a estar muy interesante estáis invitados por todo el gusto muchas gracias ahí estaremos un abrazo a todos hasta luego un abrazo a todos